Empezamos con lo que es la segunda sesión, por decirlo así, de lo que es el manejo de la atención del parto y el partograma según la Organización Mundial de Salud. Ayer habíamos comentado sobre la importancia que le damos hoy en día a lo que es el llenado del partograma, que antiguamente existían muchísimos de estos documentos en los que nos ayudaba de alguna u otra manera a identificar si se presentaba alguna patología dentro de lo que era la fase activa del trabajo de parto. Habíamos hablado muchísimo de lo que es el trabajo de parto, lo que es una fase latente, lo que es una fase activa, lo que antes llamábamos y teníamos muchísimo conocimiento cuando decíamos la palabra pródromo. La paciente está en pródromo, la paciente está en inicio de trabajo de parto, la paciente está perdiendo el tapado mucoso y luego empezamos a hablar de lo que es fase latente y luego lo que es la fase activa. Hoy día los términos en sí están muy bien reglados, manejamos mucho de los términos en lo que es trabajo de parto, precisamente porque nos tenemos que acostumbrar a lo que nos dice la Organización Mundial de Salud y sobre todo aquí en lo que son las atenciones en lo que es Lima, Perú y en todos los lugares donde podamos llegar las obstetras como profesionales en lo que es la ayuda a esta mujer. Las mujeres que entran pues en trabajo de parto, ¿no? Bien. Habíamos dicho cuál era la definición según la ONG de lo que es un trabajo de parto, también lo que nosotros, cómo la definíamos de acuerdo a nuestra práctica, de acuerdo a nuestra experiencia, cómo podemos definir lo que es un trabajo de parto, ¿no? Nos llega a muchísimas mujeres en lo que es presentando contracciones, de repente contracciones esporádicas, contracciones consecutivas, contracciones pues con un ame ya altísimo, contracciones con poca duración, contracciones intercaladas. Entonces sabemos nosotros en qué etapa está, en qué momento del trabajo de parto está, ¿no? Tratándose de una primigesta, tratándose de una multípara, que hay ciertas diferencias en que nosotros pues podemos claramente diferenciarlas con la experiencia del caso y con lo que nos dice pues lo que es la anatomía o lo que es pues la fisiología del trabajo de parto. Lo que nos dice la teoría, ¿no? Que cuando nosotros leemos los artículos y comparamos artículos del año 1990, así cuando recién era mi etapa de estudiante en la universidad, y comparamos hoy en día con lo que es los artículos modernos en las tesis que presentan pues los magísteres o los doctorandos, nos encontramos pues que hay ciertas, ¿no? Hay ciertas diferencias en lo que son pues las definiciones de trabajo de parto o lo que son la fase latenta, la fase activa, o lo que es el expulsivo del alumbramiento, como utilizan unos términos para poderlos definir, ¿no? Pero en sí todos vamos casi a lo que es en tiempo, en horas, ¿no? Que cuánto dura una fase latente, cuánto dura una fase activa, el expulsivo del alumbramiento. Y estos estudios vienen pues de lo que son los controles prenatales, ¿no? Nosotros pues estamos identificadas con ellos, hacemos controles prenatales todos los días cuando nos toca ese tipo de servicio, y encontramos pues muchísimas mujeres con diversas patologías en las que tenemos que hacer la transferencia respectiva. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de Salud sobre los controles prenatales? Hoy si queremos brindar un buen servicio, si queremos realmente enfocarnos en ello, ¿no? Para concientizar a la mujer sobre los controles prenatales, tenemos pues que mostrar muchísima empatía en ello, ¿no? Y una mujer que está bien controlada necesita para ello ocho controles, lo que realmente no se cumple, ¿no? Si nos vamos a las estadísticas, decimos que las mujeres pues hacen los abandonos de los controles prenatales por X motivos, ¿no? Ese es uno de los estudios que se está realizando, ¿por qué realmente abandonan los controles prenatales las mujeres adolescentes? Mujeres embarazadas adolescentes, porque hoy día pues hablamos mucho de ello, hablamos de lo que es la adolescencia, esa etapa que es un poquito complicada y que pues las chicas se embarazan a esa edad, ¿no? Entonces los estudios van con referencia a ella o los estudios van con encontrar de repente algo nuevo, ¿no? Que hace pues que estas chicas pasen por estas situaciones en lo que es el trabajo de parto. De repente situaciones para ellas pues muy mal llevadas precisamente por su edad, ¿no? Nos dice la OMS, ¿no? Que es tempranamente para un embarazo, que las adolescentes pues todavía no están preparadas para pasar por esa etapa tan difícil como es el parto. Difícil entre comillas, ¿no? Entre comillas. Porque si no vamos nosotros a la práctica, vamos a ver que estas chicas pues son mucho más rápidas en el trabajo de parto, ¿no? Que muchas de ellas a veces no sienten este dolor. Es solamente una leve, una leve molestia en lo que es a nivel de la columna o a nivel de lo que es la cadera. Eso es lo que suelen referir, ¿no? Claro que no estamos hablando del 100%, pero estamos hablando de la mayoría. Entonces, ¿qué quiere decir la mayoría? El 50 más 1, ¿no? Están presentan pues el 65, el 70% están pues refiriendo cuando se le pasa el documento para que lo puedan llevar o se hace una entrevista a fondo o una entrevista semiestructurada o estructurada en este caso. Pues nos acercamos y les hacemos las respectivas preguntas y lo que suelen decir los adolescentes pues es eso, ¿no? Suele, leve molestia, de repente por ahí un dolor que se asemeja mucho cuando viene un reglado. Entonces, pero no presentan ese tipo de dolor tan fuerte que suele referir pues una paciente de 35 a 40 años, ¿no? Es la diferencia por esa edad que tiene. Pues están activas en todo momento, van, vienen, trabajan. Muchas de ellas pues están en una etapa todavía de juego, ¿no? Y con el embarazo pues ellas lo llevan pues muy bien, ¿no? Y de tal manera que no sienten ninguna molestia ni nada, pues el momento del parto lo llegan estupendo. Y mucho más si han ido a su clase de lo que es psicoprofilaxis ostétrica. O sea, es una paciente que a pesar que es adolescente, ¿no? Está preparada, entonces llega preparada a un trabajo de parto, pues el comportamiento es diferente. O sea, no va a sentir absolutamente nada. Simplemente es el temor a lo desconocido, ¿no? Pues una gestante es una primigesta, entonces no conoce el ambiente. Hoy en día por esta pandemia pues no ha habido lo que se hace en psicoprofilaxis, el reconocimiento del ambiente, no ha habido esa sesión, porque no se podía ir y no se puede ir hasta el momento, ¿no? Entonces ellas llegan pues a un espacio que no conocen. Llegan a recién a ver pues una sala de parto, ¿no? Una camilla que de repente la han conocido en lo que es el control prenatal, pero que igual se le hace totalmente diferente cuando entran a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas no están con ese dolor tan fuerte como suele tener otra paciente. Entonces la paciente, el dolor la hace que se confunda, ¿no? Y que no le dé importancia al ambiente. Sin embargo, estas chicas, ¿no? Que son adolescentes y que no presentan pues más que leves dolores, ¿no? Pues miran constantemente el ambiente y quién es la persona que se va a encargar de la atención del parto, quién es esa persona que está al lado de ella y que en todo momento tiene que estarle dando pues ciertas referencias o ciertas indicaciones de cómo es, qué es lo que en ese momento va a ser, ¿no? Cómo va a respirar, cómo va, si se trata de pujar, cómo va a pujar. Ahora, solamente recordarle porque si se ha preparado, si ha tenido las sesiones de psicoprofilaxis, pues solamente es el recuerdo, ¿no? Sin embargo, con una paciente que no se ha controlado el embarazo, una paciente que no ha ido a lo que es los ejercicios de psicoprofilaxis, es una paciente que ignora todo ello. Por lo tanto, las contracciones, los dolores lo va a pasar pues mucho más, hay mucho más dolores, ella va a sentir mucho más por ese estado de ansiedad que tiene, ¿no? Que un dolor leve pues lo va a llevar a lo máximo y lo va a sentir así como lo piensa, lo va a sentir. Entonces, son diferencias, ¿no? Cuando uno pues atiende un parto entre lo que es un adolescente y lo que es una madre o una gestante pues a partir de los 35 años, ¿no? Entonces, empezamos a decir nosotros qué cosa es un trabajo de parto, cómo tiene que hacer, cómo se tiene que comportar cuando vienen las contracciones, cómo tiene que respirar esta persona en el momento de las contracciones, qué cosa es una dinámica uterina, ¿no? Cuánto puede durar una contracción uterina, qué es lo que realmente nosotros le decimos a nuestra paciente cuando llega en trabajo de parto, ¿no? Si estamos en lo que es emergencia, pues vamos a evaluar a la paciente y si se trata de ingresarla a la que es ya la sala de dilatación, pues esta paciente tiene que entrar con 3 o 4 centímetros, ¿no? Bueno, si se trata de una multipara, pues esta paciente con 2 centímetros ya tiene que ir ingresando, ¿no? Porque ya sabemos que el trabajo de parto de una multi es mucho más rápido que una primi, por lo tanto, pues tenemos que estar al tanto de las diferencias en lo que es la duración del trabajo de parto entre una y otra, ¿no? Bien, entonces habíamos dicho cuánto dura una fase latente, habíamos hablado de ello, cómo podemos nosotros diferenciar una fase latente de una fase activa, que, bueno, pues tiene una cierta duración, ¿no? Y en base a ello, en base a lo que sabemos, lo que nos dice la teoría, ¿no? Podemos nosotros definir qué es una fase latente, podemos nosotros reconocer lo que es una fase latente, ¿no? Una fase latente es aquella en la que la paciente no presenta unas contracciones rápidas, unas contracciones seguidas, hay contracciones entre dos, una, en diez minutos, o sea, eso no nos está indicando que esta paciente está, pues, en una fase activa, estamos hablando de una fase latente, ¿no? Y mucho más si nosotros pegamos nuestros dedos a lo que es el abdomen de esta mujer embarazada y no sentimos esa contracción fuerte, ¿no? No vamos a sentirla que llega, pues, al máximo, vamos a sentir que esa contracción todavía es débil, que nosotros estamos acostumbrados a decir, pues, está en una cruz, tiene dos cruces y así, ¿no? Bien, esas cositas que con la práctica nosotros las vamos aprendiendo y mientras más práctica tenemos, el simple hecho de ver el comportamiento de la paciente, ya, pues, nos estamos dando cuenta más o menos en qué etapa está esta paciente o cuántas contracciones pueda tener, ¿no? Bien, entonces, la fase latente es aquella, pues, con aquellas contracciones que son totalmente irregulares. A esta paciente, a esta gestante le puede venir, pues, dos contracciones cada 10 minutos y luego, pues, puede venir una contracción cada 10 minutos y luego cada tres, este, tres contracciones y 10 minutos y luego regresa con dos contracciones. Son totalmente irregulares. En cuanto a la duración, pues, dura poquísimo. Una contracción que pasa rápidamente. Por lo tanto, ahí nada más, con ver eso, nosotros ya estamos pensando que todavía no entra lo que es la fase activa, ¿no? Otra forma de poderla ver así sin examinar a la paciente, ¿no? Es la forma como te dice, la forma como te habla, ¿no? La paciente que está todavía en una fase latente te habla así sin el tartamudeo, sin el miedo, este, continuamente. Una paciente que está en una fase activa, su forma de conversar, pues, es entrecortada. ¿Por qué? Porque la contracción le va a venir, ¿no? La contracción le va a venir mucho más seguida. Entonces, ese dolor que presenta en ese momento, pues, va a hacer que ella aguante y no soporte la contracción y no te converse, ¿no? Otra cosa más que nosotros miramos cuando estamos, pues, reseccionando a la paciente es la forma de caminar, ¿no? La paciente que te camina de lo más rápido y sin agarrar su abdomen, esa paciente todavía está en una fase latente, ¿no? La paciente que te camina y que se coge la mano con ambas manos el abdomen como si se le fuera a caer, ya ahí estamos pensando que esa paciente, pues, puede estar en una fase activa, ¿no? Entonces, les digo, la experiencia, la práctica nos hace, pues, aprender muchísimo, ¿no? La teoría a veces no puede decir muchas cosas, ¿no? Pero cuando vamos a la práctica, pues, encontramos ciertas cositas que nos hacen, pues, diferenciar o nos hacen conocer y nos hacen actuar rápidamente, ¿no? Como cuando decimos, esta paciente tiene un DPP, ¿no? Hay signos, síntomas en que nos hacen reconocer que esa paciente tiene un DPP, ¿no? Entonces, por eso es la práctica y la experiencia para reconocer este tipo de cosas que se presentan, pues, en la gestante cuando menos lo pensemos, ¿no? Bien, entonces, la fase latente, menos de 4 centímetros y las contracciones totalmente irregulares, ¿no? Bien, luego viene la fase activa. Bueno, esta fase latente que suele durar, pues, 8 horas en milíparas y 5 horas en milíparas, aunque suele durar, de repente, a veces un poquito más, ¿no? Mientras los latidos cardíacos fetales estén bien, mientras la madre esté con las constantes vitales bien, también uno puede esperar. O sea, no nos vamos a regir así a lo que dice realmente la teoría. Tenemos que hacer la valoración, ¿no? Latidos cardíacos fetales, ok, ¿no? Están 120, 130, ese efecto está bien. O sea, no hay sufrimiento fetal. Por lo tanto, ¿para qué nos vamos a localizar? A pesar de que han pasado más de las 8 horas que nos dicen, no nos podemos perder la cabeza porque hay un monitor de por medio, ¿no? Entonces, se está monitoreando a la paciente, se está escuchando constantemente los latidos cardíacos fetales. La paciente está bien, te conversa, y te dice, deambula de allá para acá, entonces, tranquila, ¿no? Eso está bien todavía. Todavía esa fase latente, ¿no? Está ahí, no quiere avanzar. Por lo tanto, pues, esperemos. Más de lo que nos dice, de repente, la teoría, ¿sí? Y bueno, sí se considera anormal, ¿no? Sí persiste por más de 20 horas, pero ya estamos hablando de 20 horas. A ver, también tenemos que saber diferenciar lo que es una fase latente, ¿no? Con lo que es las contracciones de Frashton-Hicks, que todavía, pues, el feto se está acomodando y que muchas veces nos llega a la paciente, ¿no? Diciendo que tiene, pues, contracciones de tipo parto y cuando nos vamos a dar cuenta, pues, son las contracciones de Frashton-Hicks. Son esas contracciones que muchísimas veces pasa desapercibida para la gestante, pero cuando la gestante está en ese estado de ansiedad, es una gestante que tiene miedo, es una gestante que no ha acudido a los controles prenatales, es una gestante que no ha sido educada, por lo tanto, cualquier tipo de movimiento que ella considera una contracción, pues, se va a acercar al hospital pensando que está en trabajo de parto. Cuando recién está, esos movimientos que ella siente, que ella percibe, es porque el feto se está acomodando todavía a lo que es el estrecho superior. Pero ellas la presenten como si fueran una contracción y muchas veces, pues, se acercan a los hospitales diciendo, pues, que están en trabajo de parto. Entonces, para poder dar la explicación del caso a estas pacientes que llegan todavía, con 37 semanas, y presentando de repente ese tipo de contracciones que se dan a partir de las 28 semanas, porque el feto se está acomodando. Sino que le hemos dicho que cualquier molestia que ellas presenten, a partir de las 37 semanas, pues, ya, pues, es como si le dijéramos, es un signo de alarma que va a empezar tu trabajo de parto, ¿no? Y o a veces damos mala información o no hacemos la retroalimentación cuando damos la información. Entonces, hablamos, 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 y no le preguntamos a la paciente si nos ha entendido o no. Entonces, la paciente se va con eso, a veces se va con dudas, a veces se va, pues, con lo que ellas nos ha captado y mal la captación en cuanto al mensaje. Entonces, se presenta muchísimas veces con contracciones así, de ese tipo de barastón gis y que están absolutamente en nada de lo que es trabajo de parto, ¿no? O sea, haces el examen respectivo, hay un cuello largo, un cuello que todavía no tiene ni signos de maduración y la cabeza fetal todavía está alta siempre y cuando se trate, pues, de una multipara, ¿no? Porque la primigesta, las 28 semanas, esa cabeza fetal ya tiene que haber bajado, a menos que estén hablando, pues, de una desproporción cefalopédica, ¿no? Bien, pues, entonces, cositas que tenemos que ir aprendiendo conforme pase nuestra práctica, conforme tengamos, pues, tiempo trabajando en alguna institución donde atendemos partos, ¿no? Y, bueno, pues, todas las otras rotamos de una y otra forma, tenemos que ir rotando por los servicios, ¿no? Aún sea estudiante, uno tiene que rotar por los servicios porque tiene que ir aprendiendo de las que tienen experiencia, pues, cómo se presentan estas mujeres en trabajo de parto, ¿no? Mucho más adolescente, ahora todo está enfocado en lo que es al adolescente, trabajar con adolescentes, es una de las experiencias muy bonitas que se tiene mucho más cuando encuentras adolescentes de 15, 16 años en las que te hacen, pues, muchísimas preguntas, ¿no? Muchísimas, y ahí es donde uno aprovecha, ¿no? A dar toda la información que tenemos, toda la información como profesionales de salud, como obstetras que somos y que tenemos que saber, ¿no? Entonces, aprovechamos esa oportunidad de decir que es la obstetra la que realmente la que hace estos controles prenatales, que es el obstetra o la obstetra la que atiende los partos, ¿no? Que es el obstetra o la obstetra la que estamos en el cuidado de lo que es puerperio, o sea, después del parto y es la obstetra la que hace el seguimiento respectivo cuando nace este niño, ¿no? Bien, toda esa información nosotros le damos cuando se acercan a los controles prenatales, ¿no? Nos damos unos minutos para aprovechar de ello si se trata de un adolescente porque ese adolescente va a regresar si no encuentra, si no se anima por un método de planificación, allí también hablamos de planificación familiar, entonces es nuestro campo, es nuestra forma de ganarnos a las pacientes cuando están en esa etapa todavía de la adolescencia porque, bueno, pues su mente es muy abierta, ¿no? Entonces nosotros con la información que le damos la hacemos que regrese nuevamente a lo que es el servicio de obstetricia, ¿no? Entonces nuestra labor está enfocada mayormente en lo que es las gestantes adolescentes, mayormente en lo que es esa etapa, ¿no? Ya sea en los controles prenatales, ya sea en lo que es planificación familiar, ya sea en cualquiera de las áreas en las que hay una obstetra de por medio, ¿no? Bien, entonces consideramos esa fase latente anormal, ¿no? Cuando ya pues persiste por más de 20 horas en las nulis, o sea, en una mujer que todavía no ha parido, ¿no es cierto? Entonces más de 20 horas pues caramba, ya no se está llamando la atención, hay algo que hace que no progrese ese trabajo de parto, ¿no? Hay algo que está impidiendo que no entre a otra fase, a la fase activa, ¿no? De repente ese motor necesita ayuda, ¿no? En este caso pues el motor es el útero, ¿no? Entonces ese motor necesita ayuda o ese móvil, ¿no? De repente hay una patología en el móvil, en este caso el feto, ¿no? Que no está ayudando en lo que es el avance, en lo que no está ayudando para ocasionar un tipo de estimulación en la madre y que ese útero se contraiga más rápidamente. Algo hay que no deja que avance esa fase, ¿no? Y en las multíparas si es mayor de 12 horas ya es una preocupación. Una fase latente en una multi no puede ser más de 12 horas, ¿no? 10 horas perfecto por un multíparo por su estado de ansiedad de repente, ¿no? Porque ha tenido un parto anterior pues que algo le pasó, algo le sucedió y en ese momento se está recordando y está haciendo sin querer psicológicamente que esa fase latente no avance, ¿no? Entonces, más de 12 horas ahí ya, ahí podemos considerar realmente que algo está pasando, ¿no? Entonces, ahí se vuelve ya una patología. Tenemos que hacer la revaloración del caso, tenemos que ver cuál es la causa que está ocasionando ello, ¿no? Y sobre todo, pues, estar al tanto de lo que es los latidos cardíacos del feto. Eso no lo podemos quitar, ¿no? En todos los establecimientos de lo que es los maternos, los hospitales, en todos hay un monitor hoy en día, ¿no? Al menos en las postas médicas no tenemos, pues, ese tipo de monitor, pero sí tenemos, pues, para poder escuchar clarísimo, claramente, los latidos cardíacos, ¿no? Fetales. Y, bueno, si no tenemos, pues, ese tipo de monitor, estamos acostumbradas a escuchar, pues, con el otro que en nuestras épocas escuchábamos con ese tipo de fonendo que poníamos nuestra oreja y lo escuchábamos y movíamos nuestros dedos de una manera impresionante para poder contar los latidos cardíacos y la concentración tenía que estar ahí en el oído, ¿no? Porque si me desconcentraba, pues, ya no podía contarlo, porque son 120, 130, 140, 160 latidos por minuto, o sea, es rapidísimo, ¿no? Pues, en mi época nosotros escuchábamos y teníamos que pegarnos hacia el abdomen de la mujer, ¿no? Y muchas veces marcábamos, recuerdo, con un lapicero, con un plumón, donde estaban los latidos cardíacos, nuevamente, la que hacía, la que hacía el seguimiento, pues, ya veía esa marca y ahí volvía a poner ese fonendo y volvíamos a escuchar los latidos cardíacos. Hoy día, andamos con nuestras maquinitas, ¿no? Y en algunos hospitales, pues, está, pues, el monitor de por medio, se está monitoreando a la paciente constantemente y estamos viendo que los latidos cardíacos, pues, están ok, van bien, ¿no? Entonces, mientras los latidos estén bien, mientras la madre esté consciente y las constantes vitales estén bien, pues, podemos esperar inclusive un poquito más de lo que nos dice la teoría, ¿no? Eso ya depende de nuestra valoración, depende de que todo, pues, vaya en perfectas condiciones, ¿sí? Y luego de la fase activa, que ya, pues, empezamos a partir de los 4 centímetros hasta los 10, en donde completa la mujer y entra, pues, en la fase expulsiva, ¿no? Aquí en la fase activa es donde empiezan las complicaciones del caso, ¿no? Una paciente, de repente, que ha ido dilatando muy bien a la hora 5, a la otra hora 6, 7, y así, y cuando llega a un 8 centímetros se estaciona, ¿no? Algo está pasando, ¿por qué se estacionó esta mujer cuando iba bien? Y ahí es donde manda el partograma, ¿no? Porque el partograma se va llenando por horas, el partograma es ya el documento que vamos a ir llenando cada vez que examinemos, por lo tanto, pues, nos vamos a dar cuenta clarísimo, clarísimo, que si en la hora anterior tenía 8, y la volvemos a examinar una hora después y vuelve a tener el 8, ¿no? Vamos viendo que algo, algo está, algo está pasando, ya estamos, pues, al ojo, como decimos, ¿no? Al oro, como decimos, ¿no? Entonces, le ponemos mayor atención a este tipo, a esta paciente que está, pues, presentando este tipo de dilatación, una dilatación estacionaria, porque de repente, pues, el feto se quedó, de repente, no ha ido progresando, el feto no ha ido avanzando a través del canal del parto, o este, el motor se, se cansó, se quedó ahí, le falta de repente una estimulación, y ahí es donde nosotros hablamos de lo que es la oxitocina, ¿no? Entonces, o en muchas veces nuestros deditos, ¿no? la podemos ayudar, o sea, con el examen que hacemos, a lo que tocamos, el cuello uterino, podemos de repente ayudar, ¿no? Porque va, es, es como si estimularanos realmente el útero, y que vuelva a haber una producción de oxitocina lo suficiente como para que reactive ese trabajo de parto, ¿no? Entonces, ahí hacemos muchísimas valoraciones, antes de decir que es, pues, una patología en la que la paciente tiene que entrar a una cesárea, ¿sí? Bien, entonces, esta fase activa dura de 5 a 7 horas en las nulíparas, y de 2 a 4 horas en nulíparas, bueno, puede ser un poquito más, ¿no? O de repente un poquito, este, menos también, ¿no? En el caso de las multis, ¿no? En las multis a veces hacen un trabajo aparto aceleradísimo, una vez que llegan a la fase activa en 2 horas o en 1 hora, de repente, pum, la mujer aquí tiene ganas de pujar, de pujar, y bueno, pues, nace ese niño, ¿no? O sea, lo hizo en menos del tiempo esperado. Ese partograma, blum, se disparó, se fue hacia arriba, ¿no? Ha hecho, pues, un trabajo de parto rapidísimo, ¿no? Entonces, mientras todo vaya bien, mientras el feto esté bien, pues, mientras la madre está bien, listo, ¿no? Ya nació. Bien, el cuello uterino, ¿cuánto tiene que dilatar? Según la Organización Mundial de Salud, un centímetro por hora, así sea nulí, así sea multi. En nuestro caso, o en algunos libros, ¿no? Nos decían y que estamos acostumbrados nosotros a saberle esta dilatación desde cuando éramos estudiantes. 1,2 centímetros por hora en nulís y 1,5 centímetros en multi. O sea, la dilatación es más rápida, ¿no? En lo que son las multis. Pero bueno, la organización nos dice que es un centímetro por hora tanto en nulís como en multis. ¿Y en qué nos tenemos que basar? Pues nos basamos en lo que nos dicen la OMS, ¿no? Porque son los organismos mundiales de salud en los que ellos nos dan, pues, las estrategias o mencionan sus documentos, lanzan sus artículos, las recomendaciones del caso a todos los países, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que la mujer avanza en la dilatación un centímetro por hora y eso es lo que tenemos que ver nosotros cuando llenamos el partograma porque el partograma ha sido, pues, realmente, este, cambiado en alguna forma por lo que es la Organización Mundial de Salud, ¿no? Ellos nos dicen que es un centímetro, pues nosotros también decimos que es un centímetro, por lo tanto, pues, anotamos a la hora también, ¿no? Es un centímetro por hora que tienen que avanzar ambas. Bueno, lo hacemos el partograma, pero realmente cuando vayamos a la práctica o cuando vamos a la práctica no es así, ¿no? Y a veces en muchas mujeres no es así. A veces encontramos en las nulis que no avanza ni 1,2 ni 1,5, ¿no? Que, este, avanza dos centímetros o, este, por hora, ¿no? O sea, no lo está haciendo realmente como nos dice la teoría, como nos dice la OMS. Entonces, eso depende de cada paciente, o sea, depende de cada gestante en la que ha tenido, pues, de repente, mucha vida activa, ¿no? Depende de estas gestantes adolescentes en que su edad les permite a ellas pues tener mucho más movimiento así haya un embarazo de por medio. Estas gestantes adolescentes, pues, que han hecho su embarazo de una manera buenísima, ¿no? O sea, no les ha pasado nada. Desde el momento en que han salido embarazada no han sentido, pues, ni náuseas ni vómitos y ha pasado totalmente desapercibido. Por lo tanto, pues, ese embarazo ha ido creciendo, ha ido creciendo, ese cuello uterino está suave y se puede, pues, abrir fácilmente la diferencia de una mujer que ha pasado, pues, por una etapa muy difícil desde que se quedó embarazada, ¿no? Entonces, ya ha tenido, pues, náuseas, vómitos, ya ha estado hospitalizada, ya ha habido hormonas de por medio para detener ese embarazo, para que siga ese embarazo en actividad. Entonces, ha tenido ciertas complicaciones que durante el parto también se le va a ser muy difícil avanzar, ¿no? Muy difícil que ese cuello uterino se empiece, pues, a cortar y entre en una fase activa de trabajo de parto. Entonces, hay diferencias clarísimas, ¿no? En lo que es una gestante en el momento del parte adolescente y una gestante que es, pues, puede decirle añosa, porque ya ese término de añosa suena como que muy mal, ¿no? No se define así. Últimamente estamos hablando, pues, de una mujer madura o una mujer, pues, de tantos años, ¿no? De 35 años para arriba, de 40 años para arriba. Es muy diferente su trabajo de parto en lo que es una chica de 15, 16, 17, 18 o hasta 19 años, como lo define la OMS, ¿no? Los adolescentes son aquellas edades que comprenden entre los 10 y 19 años y que a partir de los 15 años, que es una fase tardía de la adolescencia, la chica la chica ya se embaraza, ¿no? Y bueno, pues, son estudios, hay muchísimos estudios, ¿no? Y siguen, y seguirán los estudios referente a lo que es la duración del trabajo de parto en una chica adolescente, ¿no? Bueno, pues, sigamos avanzando. Que nos quede claro la fase activa, empezamos con el partograma también, a partir de los 4 centímetros que empieza en las contracciones mucho más seguidas y contracciones regulares es donde empezamos, pues, lo que es el partograma. Bien, y aquí está lo que es el borramiento y la dilatación, lo que habíamos estado conversando el día de ayer, cómo, pues, nuestros delitos, ¿no? Son los que nos indica, nos dice cuántos centímetros de dilatación tiene una mujer cuando realizamos el examen respectivo, ¿no? Si es un dedito, pues, ya sabemos que es un centímetro, si entran esos dos deditos dentro del cuello uterino, estamos diciendo que son 3 centímetros y así, ¿no? Ingresan esos dos deditos y se van abriendo 4 y así 5, esos, ya, a partir de los 4 centímetros eso es algo ya nuestro, es algo muy subjetivo, ¿no? De repente ustedes la abren un poquito menos, la abren un poquito más, bueno, eso es algo ya de la que hace este, en ese momento la evaluación, ¿no? De repente yo puedo ingresar, abro un poquito mi dedo y para mí es 4, de repente para la colega es 5, entonces es algo ya que por ahí no podemos estar realmente así de acuerdo a acuerdo al 100%, ¿no? Entonces, y aquí también podemos ver el borramiento del cuello uterino, miren el cuello uterino de lo largo que es, cómo se ahí va a ir borrando a medida que va, pues, las contracciones se van poniendo regulares, ¿no? Entonces, cuando ya la paciente entra en 6, 7 centímetros es mucho más fácil manejar lo que es este, nuestros deditos porque ya tocamos lo que es cabeza afetada, ¿no? Entonces, cuando llega ya a 8 centímetros de dilatación prácticamente tocamos toda la cabeza, ¿no? Entonces, 9 centímetros por ahí todavía hay un borde, ¿no? Y bueno, ya ni qué 10 centímetros bordeamos todo lo que es la cabeza, ¿no? La paciente puede dilatar fácilmente pero la presentación puede estar alta, ¿no? Entonces, dilata más la presentación o baja. Aquí entramos a lo que es las presentaciones fetales, ¿no? Entonces, ¿cómo se presentan al canal del parto? Mayormente en un 70% o más son occipitiliaca izquierda anterior, ¿no? O sea, una de las fontanelas, la fontanela menor que es nuestra guía, es la guía y para nosotros diferenciar si es una izquierda anterior, ¿no? Nosotros ingresamos nuestros dedos y tenemos que diferenciar entre lo que es la fontanela mayor y la fontanela menor, ¿no? Entonces, nuestra guía siempre va a ser la fontanela menor porque el feto pues está totalmente deflexionado, tiene la cabeza totalmente hacia lo que es el estrecho superior totalmente deflexionada, por lo tanto, lo que nosotros tocamos va a ser siempre la fontanela menor, al menos porque tenga otro tipo de presentación, o sea, si el feto te viene, por ejemplo, en lo que es de frente, de hecho, que lo que vamos a tocar es la fontanela mayor, pero no pueden hacer de frente, o sea, no pueden hacer de cara porque es un diámetro mucho más grande y no va a poder atravesar el canal del parto, entonces, con esa presentación pues no salen, los fetos es mayormente cesárea, ¿no? Entonces, lo que solemos ver mayormente que es occipitiliaca izquierda anterior, occipitiliaca derecha anterior, ¿no? Que nuestro punto de guía pues son las fontanelas, en este caso fontanela, la fontanela menor y que se presente hacia nosotros, o sea, que ese cuello uterino, que esa cabecita esté hacia nosotros, por eso decimos que es anterior, ¿no? Pero si metemos nuestros deditos, introducimos nuestros deditos y el cuello uterino está hacia el fondo, nosotros decimos que es un cuello uterino posterior, ¿no? Igualito es la presentación, si nosotros introducimos nuestros cuellos y encontramos la fontanela este, menor hacia el fondo, decimos que está posterior, ¿no? Y en cuanto a la derecha y a la izquierda tiene que ver, pues, ¿hacia dónde va? ¿Hacia qué lado de la madre está? Si nosotros estamos al frente de la madre, la mano derecha de nosotros va a ser su izquierda de la madre, ¿cierto? La mano izquierda de nosotros va a ser la derecha de la madre. Entonces, a lo que introducimos nuestros dedos y vemos que es una izquierda anterior, es porque el cuello nos está mirando, está hacia nosotros, y podemos tocar fácilmente lo que es la fontanela menor o la fontanela posterior, la tocamos fácilmente, ¿no? En cambio, es una derecha, ¿no? La vamos a tocar hacia el otro lado y esa derecha pues se vuelve un poquito difícil porque tiene que dar toda la vuelta, es una derecha y no pueden hacer así una derecha, ¿no? No puede, no sé, tiene que girar totalmente esa cabeza, el efecto tiene que girar totalmente para acomodarse y presentarse directamente a lo que es el canal vaginal para poder salir, si no, no puede salir, y mucho menos va a salir una travesa, esa travesa no sale, está atravesado, ¿cómo va a poder salir, ¿no? Mucho menos salen pues lo que son de hombro, las presentaciones de hombro, ¿no? ¿Cómo van a ser un niño de hombro? Imposible, los diámetros son muy grandes, por lo tanto, pues nos va a haber, ese tipo de presentación, no pueden salir pues por un canal vaginal, ¿no? Entonces, mayormente se presenta izquierda anterior, derecha anterior, esas son mayormente las presentaciones que solemos encontrar en lo que es los trabajos de parto en estas mujeres, ¿no? Bien, les digo esto porque tiene que ver muchísimo cuando vamos a llenar también lo que es el parto bravo, ¿sí? Y aquí está pues el famoso plano de Holt, que mayormente estamos acostumbradas pues a escuchar los planos de Holt, ¿no? De repente un poco menos escuchar lo que dice pues la escuela americana con su representante de Lee, ¿no? Mayormente es Holt, ¿no? Decimos el primer plano de Holt, cuando hacemos el examen respectivo, ¿no? Promontorios, desde el promontorio al borde superior del pubis, ah, las que han de repente tocado promontorio, ¿no? A veces no es al 100% tocar el promontorio y decir pues que la peli es estrecha, no es así, ¿ya? Entonces, a veces introducimos nuestro dedo y tocamos promontorio, lo tocamos, ¿no? Lo vamos a sentir como un hueso redondito y duro, es ese promontorio, ¿sí? Introducemos, lo vamos directamente a lo que es el fondo, el fondo uterino y llegamos ahí, ¿no? Llegamos y lo sentimos así como se los estoy contando porque lo he sentido muchísimas veces, ¿no? Como si fuera un hueso redondo que introducimos directamente y nos vamos hacia él. Dice pues he tocado promontorio, pero que muchísimas veces no es como para decir que es una pelvis estrecha y que el feto no puede atravesarlo, ¿no? Porque a veces el feto es pequeño, el feto es chiquito, el feto está, no tiene pues un peso de 3.500, está menos de ese peso, por lo tanto lo va a poder atravesar así hayamos tocado lo que es promontorio, ¿sí? Entonces, el primer plano de Hodge es desde ese promontorio hasta el borde superior del pubis, cuando hacemos nosotros pues el examen, ¿no? Vamos a hacer eso, ¿no? Para el segundo plano de Hodge es desde la cara anterior de la segunda vértebra al borde inferior del pubis, ¿no? Y el tercer plano a nivel de lo que es espinas ciáticas. O sea, tocamos espinas ciáticas y decimos pues está en, al nivel de espinas ciáticas, ¿no? O en el cuarto plano porque ya pues está bajita y ya podemos visualizar lo que es la cabeza fetal. En cuanto a lo que es esta escuela americana, o sea, lo que nos dice Lee, ¿no? Si ese está en el primer plano, pues está en menos 4, decimos. Nosotros ingresamos nuestro dedo y empujamos la cabeza fetal y la sentimos como que se sube. Está en menos 4, pero la presentación es alta. ¿Qué pasa? En las mujeres, en las multiparas, en el momento del trabajo de parto, esa cabeza desciende. Lo que no puede suceder en una primi, ¿no? En una nuli o en una primi, este, no podemos esperar pues el momento del trabajo de parto para que esa cabeza descienda. a partir de las 37 semanas esa cabeza ya tiene que haber bajado, ya tiene que haber descendido, por lo tanto, no puede estar en menos 4, ¿no? Sí, imagínense, ¿no? Si llega a un trabajo de parto, esta primi adolescente con la presentación menos 4. Entonces, vamos a estar pues ahí desesperadas porque esa cabeza fetal baje, ¿no? Entonces, la valoración de estas mujeres es en el control prenatal. Si la mujer te acude con 38, 39 semanas y es una primi y nosotros hacemos la valoración y encontramos que la cabeza fetal está alta, ¿no? Hay una gran probabilidad de que esta mujer pues pase a una cesárea, ¿sí? Porque es una primi, es una nuli, ¿no? Entonces, por lo tanto, este, no es fácil que esa cabeza fetal baje en el momento del parto. Sin embargo, es diferente en una multi, en una multi podemos esperar que en el momento que se presenta el trabajo de parto esa cabeza descienda conforme avancen las contracciones, ¿sí? Entonces, el primer plano que es lo que decimos pues que está en menos 4, ¿no? El segundo plano que es menos 2, el tercer plano lo que es la estación 0, cuando decimos pues está a nivel de espinas asiáticas, pues está en 0, ¿no? ¿En cuánto está? En 0 solemos decir, ¿no? Y bueno, pues cuando ya la cabeza ha descendido e inclusive la podemos ver que está en el cuarto plano pues decimos que ya está en más 4, ¿sí? Entonces, estas mayormente manejamos menos 4, menos 2, 0 y más 4 en lo que es el partograma, ¿sí? Y aquí están las maniobras de Leopold que nos va a ayudar pues a saber si la presentación ha descendido o no. Entonces, controles prenatales, hacemos esto. En lo que son, cada vez que la mujer a partir del séptimo mes, o sea, estoy hablando a partir de las 28 semanas de gestación y que empiece, podemos hacer las maniobras de Leopold porque podemos tocar claramente lo que es el feto, lo tocamos clarísimo, lo sentimos, sus partes fetales, ¿no? Entonces, esta maniobra de Leopold que nos indica la situación, la posición, ¿no? O sea, cuál es la parte fetal que ya se está acercando a lo que es el estrecho superior, ¿no? ¿Cuál es esa parte del feto en la que ya se está acomodando hacia lo que es el canal del parto, ¿no? Aquí, en la primera maniobra, que eso lo tenemos que saber ya, desde que estudiamos, desde el primer ciclo, ¿no? A partir del tercer ciclo en el que empezamos a llevar este obstetricia 1, ¿no? Empezamos a hablar de lo que son las maniobras de Leopold, ¿no? Entonces, con nuestras manos, porque son nuestras manos son las que nos ayudan en esto, aquí en las maniobras de Leopold, pues, están dos manos. Igualito, cuando hacemos también un examen pélvico en la que introducimos nuestros dos deditos, también nos ayudamos con la otra mano, ¿no? La otra mano no puede estar al aire, la otra mano siempre va a tener que estar apoyada en lo que es el abdomen de la mujer embarazada, ¿no? Aquí, la primera maniobra que intentamos ver, ¿hacia dónde está el fondo uterino? Así como lo ven ustedes en el dibujito, está, pues, la colega poniendo su mano hacia el fondo uterino, o sea, ¿hay presentación ahí o no hay presentación? ¿Qué parte de la presentación está hacia el fondo uterino cuando tiene, pues, 27 semanas, 28 semanas, 30 semanas, 32 semanas, ¿no? Y en la segunda maniobra, mire, como nuestras dos manitos, aquí nuestras dos manos, intenta ver hacia dónde está el dorso fetal, ¿no? Está hacia la derecha, está hacia la izquierda, es cómo nos sirven ambas manos para hacer ese tipo de valoración. Mientras una mano apoya, fija, la otra mano, pues, está intentando pasar por el dorso fetal, ¿no? A ver cuál, dónde está el dorso, si es a mi mano derecha, si es a mi mano izquierda. Una mano fija para que no se mueva, mientras la otra mano, pues, está haciendo el seguimiento, ¿no? Y la tercera maniobra, mire, como vemos ahí, cómo podemos tocar la cabeza fetal, en este caso, la cabeza, pues, está hacia lo que es el estrecho superior, ¿no? O sea, ya se acomodó, ya está cefálico, ya está de vértice, ese feto, ¿no? Mira, y podemos tocarla y podemos movilizarla, porque todavía no encajó, o sea, todavía no ha ingresado a lo que es la pelvis, ¿no? Pero ya se acomodó, o sea, ya está hacia abajo la cabeza. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tiene que ser, es una presentación que está cumpliendo pues con todo lo normal, ¿no? A determinado tiempo el feto se acomoda a lo que es por dónde va a salir, ¿no? lo que es pues el canal, ¿no? ¿Por dónde va a salir? Si va a salir por el canal vagina se tiene que acomodar ahí y por lo tanto la cabeza tiene que estar hacia el estrecho superior y ahí se puede hacer pues cogerlo todavía cuando la presentación está alta, cuando la presentación todavía está en menos cuatro, la podemos coger con nuestras manos, con nuestros dedos como está en el dibujo y hacer el peloteo, o sea, la podemos mover fácilmente, pero cuando la presentación ya bajó, o sea, ya encajó, ya no podemos hacer ese tipo de movimiento, ¿no? Entonces, esto, las maniobras del Leopold nos ayuda a saber en qué posición está el feto, ¿no? Para luego constatarlo con lo que es pues el examen interno ya cuando ingresamos a ver este cuello uterino, ¿sí? Y la cuarta maniobra pues miren cómo vemos la colega cómo está haciendo, o el colega, ¿no? cómo está haciendo esta maniobra para ver qué grado de encajamiento tiene, ¿sí? Entonces, aquí es donde también nos ayuda pues a hablar, a ver, ¿no? Es decir, ¿está realmente encajado, no está encajado? El tiempo de gestación que tiene esta mujer, en una primi o en una nuli con 32 semanas la presentación ya está así, ¿no? En una multi, de repente la presentación todavía no está así como nos dicen nuestras manos, todavía podemos hacer peloteo, todavía no ha encajado y todas esas cosas, ¿sí? Y aquí entramos en lo que es el partograma, vamos a hablar ya del partograma y a ver realmente cómo se llena este documento, este papel, pues, que ha sido estudiado desde hace muchísimos años atrás y que, bueno, conforme ha ido pasando los años, les hemos ido tomando importancia, ¿sí? Dice, es una representación visual, algo que podemos ver, ¿no? Gráfica, es un gráfico de los valores y eventos relacionados al curso del trabajo de parto, por eso es que tenemos que saber todo lo relacionado a trabajo de parto, conocer muy bien lo que es una fase latente, lo que es una fase activa, cuánto dura en una primi, cuánto dura en una multi, porque si no, no vamos a poder hacer el gráfico respectivo, si no, no vamos a poder llenar, si no, no vamos a poder darnos cuenta de que está pasando algo en el trabajo de parto, necesariamente tenemos que saber algo de lo que es la teoría, ¿sí? Dice, las mediciones relevantes que se incluyen en el partograma pueden incluir estadísticas como la dilatación cervical en el tiempo, o sea, cómo va avanzando la dilatación, la frecuencia cardíaca fetal y los signos vitales de la madre. la vigilancia clínica de la evolución del trabajo de parto puede prevenir, puede prevenir, detectar y manejar la aparición de complicaciones que pueden desencadenar daño a veces irreversible o fatal para la madre y el recién nacido, ¿eh? cómo a través de este partograma nosotros nos podemos pues detectar a tiempo, ¿no? Que las complicaciones que se están presentando, ¿no? Si lo manejamos, bien, si anotamos, porque tenemos que anotarlo, ¿no? O sea, cada vez que hacemos un tacto al final tenemos pues que hacer el dibujito que ahorita lo vamos a ver cómo vamos a ir marcando, ¿sí? ¿Tipos de partograma? Pues, bueno, existen más de 200 tipos de partograma. ¿Ves cómo le digo cómo esto del partograma pues con el tiempo ha ido avanzando y cómo la Organización Mundial de Salud pues ha tenido que verse en la obligación de sacar un solo partograma y que todo el mundo llevemos ese tipo de partograma, ¿no? Porque como existen tantos tipos realmente no se podía llevar las estadísticas correctas, no se podía saber realmente, ¿no? Este, si la mujer presentaba algún tipo de patología, ¿en qué momento, en qué fase, con cuántos centímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchos tipos de partograma. Entonces salió la OMS a través de las evidencias del caso, o sea, una reunión de todos los países del mundo, ¿no? En lo que es salud, por supuesto, y empezaron a hacer el estudio respectivo. Entonces salió el comunicado a través de las evidencias, o sea, ¿qué se ha visto, ¿no? ¿Cuál es la forma ideal para llevar un partograma de acuerdo a lo que se ha visto en estas mujeres que están en el momento del parto, ¿no? Las evidencias bajas, las evidencias fuertes, y en la que lanza un protocolo la OMS diciendo, pues, dando las recomendaciones del caso, ¿no? luego los vamos a ir mirando, ¿sí? Entonces, más de 200 tipos de partogramas basados fundamentalmente en partogramas desarrollados por Frigma, Philport y Schwarz. Aquí Frigma fue uno de los realmente más conocidos en lo que fue el partograma, ¿no? Dice, la mayoría de los cuales indican la misma vía del parto y presentan una eficacia similar en la asistencia clínica del trabajo de parto. El modelo básico es creado por organismos como el CLAP, ¿no? Que es lo que es el Centro Latinoamericano de Perinatología, la OMS, o sea, la Organización Panamericana de Salud y la OMS como parte de programas de reducción de mortalidad materna infantil en países del tercer mundo. Bueno, pues también este partorama, llenando este partorama, de hecho, que ha habido pues una reducción en cuanto a lo que es la mortalidad materna perinatal, ¿no? Porque nos podemos, la podemos detectar a tiempo, ante esa curva que nos indica, la curva, una curva de alerta que nos está indicando, ¿no? Que no puede salirse de esa curva. Si nosotros vemos que se sale de esa curva, pues inmediatamente tenemos que hacer, pues, este, la referencia del caso o tenemos que llevar, pues, o llamar al médico especialista para que, pues, pueda actuar inmediatamente, ¿no? Entonces, ayudamos muchísimo con este parto grave. aquí las alteraciones, dice, la OMS plantea que después de ocho horas de trabajo de parto en la fase latente, se debe considerar el parto como prolongado, o sea, eso es lo que nos dice la OMS, ¿no? Tanto en nulis como en múltiples, ¿sí? La OMS no define, o no ha, para ellos no hay diferencia en nulis-múltiples, aquí para ambas, que después de ocho horas de trabajo de parto en la fase latente, se debe considerar el parto como prolongado, ¿no? Si no ha ocurrido naturalmente, se debe realizar el RAN, ¿no? y administrar la oxitocina, o sea, la ruptura de membranas, ¿no? Eso es lo que quiere decir el RAN, o sea, romper las membranas anióticas y administrar oxitocina para ayudar a que esas contracciones aumenten, porque supuestamente estamos pensando que se trata pues de que la cantidad insuficiente de oxitocina que no ayuda a lo que es el avance de las contracciones, ¿no? Entonces, ellos sugieren que se debe rehacer la ruptura de las membranas, ¿no? Y una vez que se realice ello, pues administrar la oxitocina para poderles ayudar. Si la paciente no pasa a la fase activa o segunda fase del parto natural, se debe realizar un parto por cesárea, ¿no? Miren lo que nos dice la OMS. Ocho horas, o sea, para la OMS, ocho horas de la fase latente, ella es un parto prolongado, ¿sí? Y en ese momento para que entre la paciente a la fase activa hay que romper membranas. Una vez que se rompen membranas, administra la oxitocina. Entonces, de esa manera pues se activa el trabajo de parto, ¿no? Y si eso no pasa, esa paciente ya debe pasar a un cesárea, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta también este tipo de pautas, ¿no? Sino que, a ver, con la práctica, ¿m? Ha pasado ocho horas, perfecto, pero todo está bien. Y es cierto, lo vamos a catalogar pues como un parto prolongado, como nos dice la OMS, pero todo va ok. O sea, está en esa fase la paciente, ¿no? pero los latidos están bien, este, la madre está bien, ¿no? Y por lo tanto, pues solamente tenemos que observarla, porque en un momento u otro, esta paciente entra en una fase activa y empieza a dilatar y empiezan las contracciones a aumentar, aumentar, aumentar. Ahora, hay psicoprofilaxis, ¿no es cierto? La paciente, pues, bueno, y la que no lo ha, no ha llevado, pues, el curso de psicoprofilaxis, en ese momento se le enseña, ¿no? ¿Cómo ayudar a la paciente a que aumenten las contracciones uterinas? Nosotros hacemos las prácticas con ellas, ¿no? Y empezamos, pues, a utilizar ciertas zonas del cuerpo humano que, este, liberan oxitocina, ¿no? Entonces, a ver, una estimulación natural. En este, a ver, en este caso los pezones, que hoy en día, pues, no se habla, este, para decirle a las mujeres, prepárense el pezón, de tal manera, pues, dándole, girándolo, o tirando del pezón, ¿no? Ya no decimos eso porque estimulamos, ¿no? Empieza a haber oxitocina de por medio y arranca un trabajo de parto, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Una paciente que está por muchas horas en una fase latente, lo que hacemos es ayudarle de una forma natural en el cuerpo humano. Empieza a haber, pues, la estimulación a nivel de pezones, empieza a haber, pues, una estimulación a nivel abdominal. Con esta mano les enseñamos cómo debe de hacerlo, empezamos a decirle que se estimule en lo que es el dedito del dedo, del dedo del pie, ¿no? Y para que naturalmente empiece a haber, pues, una mayor producción de oxitocina, ¿sí? El acompañamiento, ¿no? Lo que nos sugiere también la Organización Mundial de Salud. De hecho, que la mujer que está acompañada se va a sentir más segura en esta etapa, ¿no? La mujer que está acompañada, pues, ese temor, ese miedo va a disminuir porque tiene una persona a su lado y mucho más si se trata, pues, de su pareja o se trata, pues, de una persona muy cercana a él en el caso de la madre, ¿no? O en el caso de la hermana. Entonces, ese acompañamiento va a hacer que esta fase del trabajo de parto, pues, para ella no le sea tan incómoda, ¿no? Y que avancen las contracciones como debe de ser. Entonces, eso es muy importante tenerlo. Lo que pasa es que, pues, por esto de la pandemia estas cosas no se pueden dar, ¿no? Por este virus pues no puede haber acompañamiento, pero antes que pasara todo esto, pues sí, se hacían esas cosas, ¿no? En los hospitales pues permitían que entrara pues el acompañante, en este caso pareja, ¿no? y que estuviera con la mujer pues hasta que nazca el niño, se permitía. Por supuesto, pues, esta persona pues estaba con la indumentaria respectiva, ¿no? y ayudaba pues a que este trabajo de parto avanzara, avanzara como nos dice la literatura. Bien, entonces, la OMS aquí en este caso de las ocho horas que ya que hay que considerar como un parto prolongado, ¿no? Este, pide, aconseja, ¿no? recomienda que en estas fases pues se esté en la persona más allegada y que el parto para esta mujer no sea una parte negativa que haya tenido en su vida, ¿no? Que este, que la mujer en este momento del parto sea pues para ella la etapa más feliz que haya podido vivir. O sea, no es algo negativo, no lo pongamos como algo pues que que experimenta la mujer pero como algo malo, no es todo lo contrario, nos dice la presidenta de la OMS, nos dicen de la OPS, ¿no? Hagamos que el parto de la mujer sea la etapa más linda de su vida, ¿no? Entonces, pongamos todo de nuestra parte, todos los que intervienen en lo que es la atención del parto porque no solamente es la obstetra, si es cierto que nosotros nos encargamos de la atención del parto pero hay más personal que trabaja allí mismo, ¿no? Tenemos el personal técnico que nos ayuda, tenemos también lo que es este tiene que entrar el médico, ¿no? Entonces, hay mucho más personas que entran en lo que es el parto, ¿no? Entonces, todos ellos tenemos que tener la misma idea, todos ellos tenemos que estar enfocados, pues, a cumplir, ¿no? con las recomendaciones de lo que nos dice la Organización Mundial de Salud, ¿no? Entonces, cuando miremos nosotros que la fase activa de esta paciente, ya sea Nuli, ya sea Primi, ¿no? Pasa de las horas que nos dice la teoría, ¿no? Realmente hay cosas en que la OMS nos dice y que nosotros con la práctica no lo vemos así, ¿no? No lo vemos así, pero tomamos en cuenta ello, ¿sí? Historia del partograma, a ver cómo nace esto del partograma que hace muchos años como les decía y más de 200 tipos de partograma, ¿ya? Fue en el año 54, donde Frima publica un estudio realizado en el departamento de ginecostetricia en el hospital de Nueva York, o sea, nace en Estados Unidos, donde por primera vez en el mundo la labor de parte en primigestas fue graficado como una abscisa, ¿no? Determinando los centímetros de dilatación y una ordenada con el tiempo expresada en horas. Como lo podemos ver aquí, ¿no? Este, lo que consideró Frima en ese año del 54, ¿no? La fase latente y luego, pues, la fase activa, ¿no? Como a partir de cuatro horas, o sea, a partir de los cuatro centímetros, pues, aquí lo ha puesto aquí en horas, ¿no? A partir de, que han pasado cuatro horas, ¿no? Según Frima, ¿no? Dice dos, cuatro, seis, ocho horas, ¿no? Empieza a haber, pues, una aceleración de lo que es las contracciones uterinas, ¿no? Es donde realmente entra en la fase activa la gestante y por lo tanto, pues, este, el feto va a salir, ¿no? Entonces, ¿cómo considero aquí? Aquí, en esta parte, miren, esta parte de aquí considero lo que son los centímetros de dilatación, ¿no? Una paciente con nueve centímetros de dilatación y que ya han pasado cuántas horas entra realmente en lo que es esa etapa de aceleración, o sea, aumenta, 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 de tal manera que ya no se puede paralizar, ¿sí? Es lo que llamaron, pues, una abscisa, lo que llaman en ese momento frigma. Considero esta curvita que ustedes pueden ver de la fase latente y que luego en la fase activa el denominó, pues, formar desde una abscisa, ¿no? Desde aquí, desde este puntito de lo que es cero centímetros de dilatación que empieza la fase latente, miren, de la fase latente, ¿no? lo consideró este doctor así, de cero centímetros, ¿no? Y luego por las horas, como van pasando las horas, van pasando las horas y al cabo de dos, cuatro, seis, ocho horas, esta mujer entra en lo que es la fase activa y pues avanza rapidísimo, ¿no? Que en dos horas o un tres máximo, cuatro horas, pues ya nace ese niño, ¿no? Entonces, esa gráfica, este, con esa gráfica es donde se empieza recién a darle, pues, la importancia a lo que es el partograma y miren de qué año estamos hablando. Estamos hablando del año 1954, ¿no? Entonces, luego empezamos a hablar de la famosa curva de Frima, ¿no? Dice, en relación al tiempo de duración de la labor, dando como consecuencia una gráfica que desde ese momento pasó a llamarse la curva de Frima, porque realmente es una curva, ¿no? Posteriormente, en el año 56, o sea, dos años después, aparece el gráfico de las multis, ¿no? Donde A, aquí empezó a considerar, mira, A, o sea, ¿no? De cero centímetros de dilatación, pero en el cabo de dos, cuatro horas que ha pasado, ¿no? Él considera la fase latente, ¿sí? Hasta seis horas que ha pasado sigue en la fase latente y esta paciente ya entra a cuatro centímetros de dilatación, ¿sí? Ya en la fase C, que es la máxima aceleración, ya estamos, él está empezando a hablar de una fase activa, por eso que esta curva se va hacia arriba, ¿no? Esta, una vez que entra, llega a los cuatro centímetros, ese trabajo de parto ya no se puede paralizar, ese trabajo de parto se va al contrario, avanza, 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 ¿no? Que al cabo de ocho o diez horas se tiene que finalizar. Entonces, ¿qué nos da a entender aquí? Que la fase latente, ¿no? Se puede quedar ahí en eso, fase latente, por eso le han dado ese nombre, latente, ¿no? lento, puede quedarse ahí, y este, por X motivo, ¿no? Porque la paciente, pues, tiene una, el feto presenta una desproporción, o sea, es una cabeza mucho más grande y que el canal pélvico y no va a poder atravesar, no lo va a poder atravesar, pues, muy grande, ¿no? O que de repente, pues, las contracciones uterinas no avanzan porque hay un problema a nivel del útero. Entonces, la fase latente sí se puede quedar, o sea, se puede quedar por horas ahí, ¿no? Al cabo, dos, cuatro, seis horas, se queda ahí. Se puede quedar con tres centímetros ahí y no avanzar mal, como lo vemos nosotros, claro que lo vemos. Hemos tenido pacientes que han estado, pues, un día, dos días, inclusive hasta tres días, ¿no? Que están, pues, en tres en tres, pero bueno, pues, están monitoreadas, están hospitalizadas, han hecho un RAN, ¿no? O un REN, como queráis llamarlo, una ruptura espontánea de membranas, ¿no? Este, y por lo tanto, esa paciente tiene que estar hospitalizada, pero cuando vamos a hacer el examen, ¿no? Tiene un cuellito que está entrando a madurar, un cuellito que se está acortando, ¿no? Y decimos, pues, está con dos centímetros de hidratación, pero los latidos están bien. ¿Cuántas horas han pasado? Han pasado 24 horas, han pasado 48 horas. La paciente no se queja. El monitor nos está diciendo que el bebé está ok. Por lo tanto, pues, esperamos todavía más. Si se trata de una paciente que tiene, pues, 35 semanas, 36 semanas, porque lo que se tiene que hacer es maduración. Ya estamos hablando de maduración fetal. Menos de 37 semanas, pues, todavía no hay una maduración. Por lo tanto, esos pulmones no están lo suficientemente maduros como para respirar por sí solos si nace el bebé. Entonces, membranas íntegras, pacientes hospitalizados con 2, 3 centímetros, ¿no? Y si las membranas están rotas, igual, la paciente está hospitalizada, está cubierta con antibióticos y es cierto que no se puede esperar más de 3 días porque ya hay un rande por medio y el riesgo es de una infección, pero se está haciendo maduración fetal para que el feto cuando nazca, pues, pueda respirar por sí solo tranquilamente, ¿sí? Entonces, la fase latente es manejable siempre y cuando, pues, los latidos estén bien y la madre esté bien, ¿ya? Entonces, ya una vez que entra a lo que es la fase activa y aquí realmente no se puede paralizar. Si necesita ayuda, y como nos dice también la ONG, que si necesita ayuda, pues, es oxitocina de por medio, ¿no? que la vamos a ir aumentando el goteo de acuerdo a cómo la mujer va también soportando las contracciones, ¿no? Cómo van los latidos cardíacos fetales y que todo se anota aquí en el partograma para que podamos darnos cuenta, ¿no? Porque a veces terminamos nuestro horario y esa paciente, pues, todavía no ha terminado lo que es su trabajo de parto. Entonces, la que nos recibe el turno tiene que ver, pues, la gráfica correspondiente, la que recibe el turno tiene que darse cuenta y constatar realmente que lo que hemos anotado en lo que es el partograma lo tiene la mujer, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Entonces, aquí está lo que nos dice la ONG, ¿qué nos dice la ONG? Instrumento útil, sí, claro que sí, ¿no? Que sirve para monitorear el trabajo de parto, ¿no? Pues, sí, con eso es, hacemos, pues, este, las anotaciones correspondientes, ¿no? Evita intervenciones innecesarias, ya que podemos darnos cuenta la progresión del trabajo de parto. Efectivamente, si la dilatación avanza, las contracciones avanzan, con ello tiene que haber, tiene que avanzar la presentación fetal, ¿no? Entonces, todo tiene que ir de acuerdo. Si hay una dilatación que va avanzando, avanzando cada hora, tiene que haber también una presentación que también tiene que ir avanzando a través de lo que es el canal del parto, ¿no? Entonces, no puede haber una dilatación que avance, o sea, ese cuello uterino que se siga dilatando, siga dilatando y la presentación no avance, porque realmente algo está pasando, ¿no? La presentación es muy grande y no puede atravesar el canal del parto, ¿no? o hay alguna patología que está impidiendo eso. Por eso el partorama nos ayuda. Como dice así, a simple ojo, pues el partorama visual es un gráfico que cogemos un lapicero y lo estamos llenando, o sea, con nuestras propias manos lo llenamos y nos podemos dar cuenta clarísimo de que algo está mal o que todo va ok, ¿sí? Dice, tiene ventajas en su uso como disminuir la morbid mortalidad materno-perinatal a través de su sistema de alerta precoz, ¿no? Como tiene el partorama tiene pues una curva, la curva de alerta, por eso habla del sistema de alerta precoz, ¿no? No puede pasar esa curva de alerta porque, bueno, ya va mal y allá nos está indicando que algo va mal, ¿no? Y bueno, hay ciertas limitaciones también que tiene pues este partorama, tiene limitaciones, también tiene ventajas, ¿no? Dice, requiere de un protocolo a seguir, ¿no? Claro que no nos dice, por ejemplo, ¿no? Si se sale de esa curva de alerta no nos dice qué es lo que tenemos que hacer, eso es algo nuestro ya, eso es algo del profesional que en ese momento está pues este haciendo el seguimiento de esa paciente, ¿no? Por eso dice, requiere de un protocolo a seguir, eso es una gran limitación, si nos dijera, por ejemplo, ¿no? Que ya se está saliendo de lo que es la curva de alerta y nos dijera, aquí hay que hacer esto, el otro, el otro, pues bueno, ¿no? Por eso dice, no sabemos lo que va a continuar, no sabemos lo que vamos a hacer, sino que es el profesional el que tiene que decidir, ¿sí? Dice, es un instrumento de registro, registramos ahí, ¿no? No te dice qué hacer, no te dice, pues, solamente lo limitamos a llenarlo, a llenarlo, a llenarlo, Mano nos está indicando, ¿no? Que si pasa esto, esto tienes que hacer, no nos dice, no nos dice eso, ¿sí? Dice, requiere juicio clínico del profesional, por supuesto, o sea, de aquí, ¿qué es lo que hace el profesional en este caso, ¿no? Si vemos que se ha paralizado la dilatación, si vemos que la presentación también se ha detenido, no sigue avanzando, nosotros tenemos que saber y decir qué hacer, qué hacemos, ¿no? Pues, esto nos dice, pues, es un instrumento de registro, nada más, es una gráfica la que hacemos, ¿no? Pero lo demás lo hacemos el profesional, en este caso, pues, es la obstetra, porque somos nosotros, la que estamos llenando el partograma, somos nosotros que tenemos a cargo a la gestante, ¿no? Somos nosotros las que hemos valorado el trabajo de parto, ¿no? Por lo tanto, las anotaciones son nuestras, las anotaciones que hacemos cada vez que hacemos, pues, la inspección con nuestros dedos, nosotros cogemos el lapicero y lo anotamos, es la obstetra realmente la responsable aquí, es la obstetra la que llena este documento, es la obstetra la que tiene a su cargo esta paciente de trabajo de parto, lo que pasa es que a veces, ya le he dicho, ¿no? Por los cambios de turno, porque no siempre que coges una paciente que está en trabajo de parto nace con nosotros mismos, a veces tenemos que salir del turno y le corresponde a la siguiente colega, bueno, dice, nos permite evaluar el progreso del parto al ojo, ¿no? Esa es una ventaja, es una gran ventaja, ¿no? Miramos el papel y ya sabemos, pues, bueno, pues está dentro de lo que es la curva de alerta, todo está bien, pero eso dice al ojo, ¿no? Con el hecho de mirarlo nada más, o sea, ya no me pongo a mirarlo detenidamente, puntito, 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 no, porque al ojo, o sea, veo cómo va esa curva y listo, ¿sí? Nos permite identificar las distocias fetales, exacto, ¿no? Si vemos que no avanza el feto por el canal pélvico, ¿no? Es de repente porque la presentación no viene de vértice, entonces, la presentación en un momento rotó de tal manera que se puso, pues, con un, este, con una presentación que era cefálica, de repente se puso, pues, este, de frente, ¿no? Entonces, ese diámetro tan grande que tiene no le va a permitir avanzar por el canal del parto, ¿no? Porque el feto constantemente está haciendo su sinclitismo, o sea, ese feto se acomoda a lo que es la pelvis, ¿no? Porque la pelvis no es un hueso movible, la pelvis son huesos que están ahí muy duros, muy resistentes y que, pues, el feto se tiene que acomodar de acuerdo al estrecho que se presenta, ¿no? Es el estrecho izquierdo es mucho más amplio, ¿no? Ese diámetro del izquierdo es mucho más amplio que el derecho, es el diámetro. Entonces, se acomoda por eso mayormente hacia la izquierda, ¿no? Pero va a llegar un momento en que de repente pues rotó de tal manera que su diámetro pues dio un diámetro mayor a ese estrecho, a ese diámetro pélvico. Por lo tanto, pues, no va a poder seguir avanzando por el canal del parto. Y ahí es donde se presentan las distocias fetales, ¿no? En este caso, a ver, de repente avanza hasta lo que es las espinas asiáticas, ¿no? O sea, llega a lo que es el plano de Hodge cero, ¿no? Llega ahí al tercer plano de Hodge o lo que nos dice el I en cero, o sea, a nivel de las espinas asiáticas y se queda ahí nada más. Porque, bueno, porque las espinas no hay pues una separación amplia. Las espinas son muy cercas unas a otras están las espinas. Por lo tanto, de repente esa cabeza fetal pues es un poquito más grande, un poquito más grande y no va a poder atravesar y se quedó ahí. Entonces, ya no va a poder avanzar la presentación. Entonces, vemos que la dilatación sí avanzó, pero la presentación no. Entonces, mientras los latidos cardíacos estén bien, repito, ¿no? Le damos chance todavía, o sea, esperamos todavía, ¿no? Vamos a esperar todavía. De repente se acomoda bien ahí, ¿no? Y puede atravesar ese estrecho tan corto, ese diámetro tan estrecho que tiene ahí entre espina y espina, ¿no? Y lo puede de repente, vamos a esperar un poquito porque los latidos cardíacos estén bien. Y efectivamente, esa es la ventaja que nos dice el partograma. O sea, nos permite identificar las distocias fetales. O sea, ¿de qué manera se presenta, ¿no? O sea, puede ser de repente al momento de rotar se puso de hombro, ¿no? Al momento de rotar nos dio, pues, el diámetro de frente, ¿no? Al momento de rotar se nos puso de pélvico, o sea, de nalgas, pélviano, ¿no? Entonces, a través de este partograma nos va a permitir porque nosotros hacemos el examen. Entonces, hacemos el examen y vamos a tocar, pues, el punto guía, ¿no? El punto, ese guía, ese punto que nos dice que la presentación viene, pues, totalmente deflexionada que viene de cabeza, que se presenta de cabecita y que sigue avanzando de cabeza, ¿no? Entonces, es cierto de que en este momento pues nos dice este documento, ¿no? Identificamos las distocias fetales. Podemos ver al ojo, ¿no? Si todo va ok o si algo va mal, ¿no? Y que es un instrumento, es un papel más, ¿no? Pero que no nos permite, o sea, no tiene esa ventaja de decir cuál es la actuación siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer? Y ese es, dice, requiere de juicio clínico del profesional, ¿no? En este caso, pues, nosotros, ¿no? Los tetras o los tetras que están atendiendo el parto, ¿no? Esa es una gran limitación que tiene, pues, este documento, ¿no? De repente, aquí con los años, la ONG lanza otro comunicado, otro de este tipo de partogramas en los que nos dice ya realmente cuál es el paso a seguir, ¿no? Pero por el momento no nos dice, es algo muy nuestro, es algo muy de la osteta que está en ese momento, pues, controlando el avance del trabajo de parto. Y aquí hay las partes del partograma, miren, ¿qué partes tiene el partograma? Pues, es un documento muy largo, grande, en el que, pues, tiene que ver el nombre de la paciente, o sea, la identificación de la paciente. Lo vamos a ir viendo pedazo por pedazo, porque como es tan grande no lo he podido subir en una sola diapositiva. O sea, hay que ir, para irlo viendo, pues, pedacito por pedacito y cómo lo vamos a ir llenando, ¿sí? Dice, la identificación de la paciente, o sea, identificamos, o sea, todos sus datos de la paciente, ¿no? El registro de la frecuencia cardíaca, las características del líquido agniótico, el moldeamiento de la cabeza, la dilatación del cuello uterino con las líneas de alerta, evaluación del descenso de la cabeza fetal por palpación abdominal. Aquí nos pide el descenso de la cabeza fetal por palpación abdominal, en este caso, pues, como las maniobras del Leopoldo, ¿sí? Aquí, este, no nos dice por la palpación, en este caso, por la, este, el examen que hacemos nosotros con nuestros dos deditos, ¿no? Aquí nos dice por palpación abdominal, número de horas del trabajo de parro, o sea, notamos, ¿no? Cuántas horas desde el momento de la fase activa, el registro del tiempo real, o sea, cuántas horas han pasado, características de las contracciones uterinas, o sea, si las características, si las contracciones son, pues, dos cruces, de tres cruces, de una cruz, ¿no? ¿Cuánto duran? 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, el uso de oxitocina u otros medicamentos, el registro de las constantes vitales, en este caso, el pulso, la presión arterial y la temperatura, o sea, ¿qué tan importantes son las constantes vitales? O sea, ¿qué nos está indicando el pulso? ¿Por qué la, porque este, este partograma nos pide que anotemos el pulso? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver aquí la frecuencia cardíaca, ¿no? Frecuencia cardíaca materna, ¿no? Estamos hablando de la frecuencia cardíaca materna, ¿sí? Realmente podemos detectar alguna patología a nivel de lo que es el corazón de la madre, ¿no? Está súper estáquicárdico, que es un peligro que le dé un paro cardíaco cuando está, pues, en su trabajo de parto. Y la presión arterial, por supuesto, ¿no? Puede ser esta mujer una preclancia durante el parto, por eso que nos pide que miramos la presión arterial. Y la temperatura, pues, puede haber fiebre, ¿no? Porque, puede estar haciendo un cuadro de infección y nosotros, este, no nos, o la mujer misma no se ha percatado de días anteriores que está haciendo un cuadro de infección, ¿no? Ya puede ser, de repente, por una apendicitis, ¿no? O de repente, por un ITU, o sea, una infección del tracto urinario y ni cuenta, ¿no? O sea, a veces, la mujer suele, o sea, pasarle eso de desapercibido. Sin embargo, cuando nosotros le medimos, porque tenemos que hacer todas esta, este, medición de las constantes, ahí nos percatamos, pero ¿por qué con fiebre? ¿no? ¿Por qué puede tener una mujer embarazada que entra en un trabajo de parto fiebre? O sea, algo, algo no está bien, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué la presión arterial en el momento del trabajo de parto se ha disparado si miramos la tarjeta de control prenatal y tiene, pues, una presión que está dentro de lo normal? ¿Y por qué cuando empieza su trabajo de parto esta presión arterial se eleva? ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer, pues, todos este tipo de mediciones y el estudio de la orina, como nos dice, ¿no? Entonces, todo esto, todas estas partes de aquí se registran en lo que es este documento, en el parto grabo, ¿sí? Lo miramos uno por uno. Ya. Aquí, por ejemplo, ¿no? El nombre de la paciente, gravidez, o sea, qué número de gestación es, cuántos partos ha tenido, y bueno, pues, esto ya, número de historia clínica, ¿no? Por supuesto que toda mujer que ingresa a un hospital tiene que tener un número de historia clínica. También lo dice el carné perinatal, ¿no? Ahí está su número de historia clínica. La fecha de ingreso, ¿no? La hora que están de ingreso. Tipo de membranas, o sea, membranas íntegras, membranas rotas, o si se están las membranas rotas, ¿cuántas horas han pasado, ¿no? Desde qué hora se sintió la mujer que se perdió el líquido amniótico. Entonces, de acuerdo a lo que ella nos dice, pues, ha pasado dos horas, tres horas, o cuatro horas, o ha estado de repente hospitalizada porque tenía membranas rotas altas, ¿no? Y ha estado de repente cubierta con antibiótico precisamente para evitar la infección. Entonces, por eso, en esta partecita tiene que ir, pues, el tiempo de las membranas rotas siempre y cuando se hayan roto, ¿no? Membranas rotas, aquí se registra, ¿eh? Ya membranas íntegras pues se supone, ¿no? Si la mujer te dice, estoy bien, todo ha ido bien, todo, todo, listo, ¿no? Pero si te dice, pues, no, he estado, pues, hospitalizada o desde ayer siento que pierdo líquido, entonces anotamos, ¿no? ¿Cuántas horas han pasado desde el momento en que la paciente notó que perdía líquido hasta el momento en que llegó recién a lo que es el hospital, ¿sí? Entonces de esa manera nos damos cuenta, tenemos que, a través de lo que anotamos en la, en este pedacito porque es una parte del partograma, ¿sí? Es una parte nada más del partograma, entonces nos vamos dando cuenta, ¿no? Que ha pasado muchas horas o que es reciente o a veces, pues, este, también la paciente no sabe diferenciar si es líquido agniótico o es otra cosa, ¿no? O sea, también tenemos que ver esto, ¿no? Porque cuando vamos a hacer la evaluación está, pues, las membranas están íntegras, sin embargo, a veces la paciente nos dice que estamos perdiendo líquido desde el día anterior, ¿no? Entonces, nosotros lo constatamos esto, ¿sí? Y aquí está la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Entonces, miren, si la paciente, escuchamos latidos cardíacos fetales de 120, 130 por minuto, pues ponemos un palito, por eso está esto de aquí, ¿ya? Vamos anotando. Escuchamos latidos, pum, 140 por minuto, anotamos en el palito, aquí está todo, 140, 150, 170, ¿no? ¿Cómo vamos a ir anotando? Con cada vez que, o a la hora, porque es a la hora que está indicado que le hagamos pues todo este tipo de valoración, o a las dos horas, ¿no? Anotamos. Por ejemplo, aquí abajito va a estar la hora, ¿ya? Pues le digo, solamente he sacado pedazo, pedazo para podernos dar cuenta de cómo lo vamos a ir llenando, ¿ya? Por ejemplo, esta paciente ingresa a las 10 de la noche, ¿no? Está pues, le escuchamos los latidos cardíacos en 140 por minuto, marcamos, ¿no? Aquí abajito dice hora, ¿no? Y acá dice 140 latidos por minuto, ¿sí tal? O sea, este, el diagrama te lo dice, solamente lo que tienes que ir anotando, o sea, no es una cosa pues que digamos, ay, qué difícil es, ¿no? Porque está todo, o sea, te está diciendo en números, ¿no? Y nosotros sabemos cuánto tenemos que encontrar los latidos cardíacos, cuánto es lo normal, 120, 160 latidos por minuto, es lo normal. O sea, si nosotros encontramos 140, 150, está dentro de lo normal, ¿cierto? Porque tenemos que escuchar los latidos cardíacos cuando la contracción va a pasar. O sea, no podemos escuchar la frecuencia cardíaca cuando está la contracción rápida y la mujer está con su dolor y nosotros estamos escuchando, ¿no? Eso siempre y cuando, este, a ver, necesitamos constatar algo, si hay un dip 1, si hay un dip 2, ¿no? Aquí estamos hablando de, pues, una paciente que entra, ¿no? Este, con 4 centímetros y que ya empezamos a llenar lo que es el partograma, ¿no? 4 centímetros, valoramos, escuchamos, afecto, ¿no? ¿Cuántos latidos escuchamos? 140, 150 latidos por minuto, perfecto, ¿no? Lo anotamos aquí, ¿no? Listo, después que hemos llenado la parte, la que le acaba de terminar aquí, ¿no? Con todos los datos de la paciente, pasamos a este siguiente cuadrito, ¿no? que es la frecuencia cardíaca fetal. Están los cuadritos listos, ¿no? Con sus números indicados también, ¿no? Aquí entramos al líquido agniótico, ¿no? El líquido agniótico, ¿qué es lo que vemos? Si las membranas están íntegras, si las membranas están rotas, también. Si están íntegras, notamos así como una I, una I de íntegras, ¿no? Si están rotas, pues, con una R, ¿sí? Mayormente ponemos I y R, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, ¿no? Entra a las 8 de la noche, ¿no? Vamos a ver, 8 de la noche, entró a las 8 de la noche, membranas íntegras, acá abajo está la hora, ¿no es cierto? 8 de la noche, membranas íntegras. Hacemos la valoración, 10 de la noche, 1, rompió membranas, 10 de la noche, R, están rotas las membranas, a partir de las 10 de la noche se rompieron las membranas, ¿no? Ya nos estamos dando cuenta, ¿no? Y cuántas horas han pasado de las 8 de la noche, 2 horas, ¿no? Por eso aquí hablamos también de lo que son las horas reales que vamos a ir avanzando, ¿ya? Entonces, aquí pues anotamos como que dice el líquido amniótico, más importancia le damos a lo que es el líquido amniótico, ¿sí? La pérdida de líquido, ¿en qué momento de la fase activa se rompieron las membranas? Muchas veces llegamos a lo que es la dilatación en 10 con las membranas íntegras, ¿no? Y que la fuerza de la contracción y el avance de feto hace que se rompan solas, espontáneamente, ¿no? Como a veces también con 9, 10 centímetros nosotros las rompemos, ¿no? Entonces, por eso está este cuadrito, ¿no? ¿En qué momento se rompieron las membranas? Entonces, hacemos aquí el llanado, nada más, como que te lo dice todo, porque estas palabras están puestas ahí en el pantograma, ¿sí? Y en cuanto al moldeamiento, pues, al que hacemos en nuestro examen, miramos suturas, ¿y cómo nos guiamos? Pues, nos guiamos por la fontanela mayor y la fontanela menor, ¿no? Entonces, miramos nuestras fontanelas y miramos, ahí al costadito de esos están, pues, lo que son las suturas, por eso que nos dice, uno, aquí en el moldeamiento, ponemos uno, si las suturas están del lado, que es lo que mayormente encontramos, ¿no? A lo que colocamos nuestros dedos para buscar lo que es la fontanela menor, ¿no? Encontramos ahí al costadito lo que son las suturas. Entonces, ponemos un uno, ¿sí? Ponemos un uno. Listo. Eso es lo que mayormente se ve, ¿no? Mayormente se ve eso. O sea, lo de líquido claro, pues, al menos que en ese momento que hagamos la inspección, ¡bum! vemos que se rompe la membrana y ¡bum! vemos, ¿no? Entonces, ponemos aquí líquido claro, ¿sí? Membranas rotas, C, rotas, líquido claro, ¿sí? O para que de repente la paciente no, o la paciente, perdón, la colega no se entienda mejor, ¿no? Membranas rotas, a las 10 de la noche y vemos líquido claro, rota, C, o sea, aquí en líquido, ¿ya? Estamos hablando de líquido, miren, miren, esta línea aquí nos está diciendo, lo tiene la gente escrito, ¿no? Líquido claro y abajo es lo que se habla del moldeamiento, y aquí la dilatación cervical, ¿no? Dice, evalúe en cada examen vaginal y marque con una X en la hora que corresponde, ¿no? Ustedes pueden ver, aquí está el número de horas, ¿no? Dice, marque a partir de los 4 centímetros de dilatación, aquí está, ¿sí? 4 centímetros y es la línea de alerta, ¿no? Entonces, miramos, ingresa la presiente a esta hora, para decir, 10 de la noche, aquí, 10 de la noche, ingresa con 4 centímetros, ponemos aquí, hora, 10 de la noche, 4 centímetros, ¿cómo lo tenemos que marcar? Con los dos, dice aquí, con una X, ponemos una X, ¿sí? Luego, a las 10 de la noche, ¿no? Este, volvemos a hacer la valoración, tiene 7, pues marcamos aquí el 7 con una X, ¿no? Número de horas, del, aquí, del, una hora, dos horas, tres horas, ¿sí? Todo, todo está aquí, más que para que nosotros lo marquemos, ¿no? Y nos demos cuenta, ¿no? A través, porque aquí dice alerta, o sea, si se sale de aquí, ¿no? Si esta paciente, que la hemos ido valorando, se sale de esta línea, ya pues, ¿no? Ahí es donde ya, por eso dice esto es al ojo, y aquí está esta línea, esta paralela, cuando dice acción, ¿no? Que actuar, ¿no? Entonces, mayormente, ¿cómo se nos va? Se nos va así, la línea, ¿no? La paciente tiene que ir avanzando, 6, 7, 8, 9, ya, 10 centímetros, o sea, está dentro de lo que es esta línea de alerta, o sea, está bien, ¿no? Y esto, voy aquí, mira, aquí es lo que nos dice, la línea de alerta es la línea que comienza en 4 centímetros de dilatación, hasta el punto de dilatación total esperada, a una velocidad de un centímetro por hora, ¿qué es lo que nos dice la OMS? La OMS nos dice eso, que avanza el parto a un centímetro por hora, eso es lo que nos dice la OMS, ¿no? No nos dice de 1,2 en nuli, o de 1,5 en múlti, nos dice la teoría muchísima, de la teoría de los libros que hemos estado acostumbrados a leer, nos dice, porque eso tiene que avanzar, pero la OMS no dice eso, la OMS nos está diciendo clarísimo, a una velocidad de un centímetro por hora, y por eso ellos han arreglado, este partorama ha sido modificado por eso, ¿no? Entonces, tiene que avanzar, sí o sí, una nuli, una multi, un centímetro por hora, ¿sí? Y la línea de acción va a ser paralela, paralela, ¿no? Está aquí, aquí, paralela a esta línea de alerta, ¿no? Cuatro, y cuatro horas a la derecha de la línea de alerta, cuatro horas, una, dos, tres, y cuatro horas, ¿sí? En la que nosotros tenemos que decidir, ¿sí? Por eso esto ha sido modificado, y esto de aquí luego lo vamos a ver, cómo va, vamos a ir anotando lo que es el descenso, ¿no? El cuello uterino, una X, ¿qué es aquí? Es lo que nos dice, aquí estamos, aquí estamos en dilatación, ¿ya? ¿Qué es esto? Cuello uterino, tiene que ir en centímetros, y el trazo, o sea, lo marcamos con una X, lo que nos dice acá también, una X, ¿no? Pesamos cuatro centímetros aquí, una X, ¿sí? ¿A qué hora? Pues, diez de la noche, ¿verdad? ¿Eh? Diez de la noche, es una hora. A las doce de la noche le hacemos otra, este, infección, otra hora, dos horas, ¿sí? Bien, sigamos. El número de horas, sí, es lo que le decía, el número de horas y hora real, ¿no? Número de, esta es la hora real, ¿sí? Diez de la noche, doce de la noche, dos de la mañana, cuatro de la mañana, número de horas, diez de la noche, pues, una hora, doce de la noche, pues, pasaron dos horas, dos de la mañana, pasaron tres horas, ¿sí? Y así, 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 ¿en cuántas horas hizo todo su trabajo de parto desde la fase activa? Desde los cuatro centímetros, pues, han pasado, pues, seis horas, han pasado cinco horas, ¿sí? A eso es a lo que se refiere cuando dice hora real. Número de horas, por eso aquí está, referido al tiempo transcurrido desde el inicio de la fase activa, ¿eh? Hora real registra el tiempo actual, ¿ah? Como que aquí ves, miren, diez de la noche, fue la primera, una hora, a esa hora empezamos, a las diez de la noche, una hora, a las once de la noche, si le hacemos otro examen, ha pasado dos horas, a las doce de la noche, ha pasado, ya aquí son tres horas, y así sucesivamente, ¿no? En cuanto hizo su trabajo de parto, desde lo que empezó la fase activa, pues, empezó, ¿no? De las diez de la noche, hasta lo que es, las dieciséis horas, han pasado, o hasta las ocho horas, diecisiete, o sea, en el tiempo de diecisiete, o sea, a ver, ¿cómo le pido? Han pasado ocho horas, ¿sí? Desde que empezamos, diez de la noche, once de la noche, doce de la noche, trece, aquí trece es la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco, ¿sí? Y aquí, pues, lo ponemos en las horas realmente, una hora, pasó una hora, pasaron dos horas, pasaron tres horas, y así hasta pasaron ocho horas en que nació el niño. Y estas son, aquí registramos contracciones, o sea, ¿cuánto dura la contracción? Por eso se han puesto aquí, miren, una contracción, ha durado, ¿no? Dos contracciones, la tercera, y aquí, y aquí. Si las contracciones son mayores de cuarenta segundos, ¿cómo la ponemos así? Todo oscurito el cuadrito, si la contracción ha durado entre veinte y cuarenta segundos, lo marcamos así. Si la contracción ha durado menos de veinte segundos, lo ponemos como bolitas, ¿sí? La contracción, dos contracciones, la tercera contracción, la cuarta contracción, la quinta contracción, entonces, todo esto, lo hacemos, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta, de acuerdo a cómo va avanzando la dilatación, ¿no? Por ejemplo, si tiene tres centímetros, aquí el partorama empieza a partir de los cuatro centímetros, ¿no? Tiene cuatro centímetros, esa contracción dura más, ¿sí o no? ¿Y cuántas contracciones son ahí con cuatro centímetros? Ya son tres contracciones en diez minutos. Y esas contracciones, pues, duran cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta segundos, ¿sí? Entonces, nosotros nos damos cuenta nada más por, como con la dilatación, nos vamos dando cuenta, ¿no? O sea, que por eso decimos al ojo, al ojo, ¿no? Al ojo, pero si vemos una contracción que dura veinte segundos, caramba, ¿no? O sea, no puede durar una contracción tan poquísima, o sea, si esa paciencia está pues que bajó la dinámica uterina, ¿no? O sea, bajó la dinámica, el útero necesita ayuda, ¿sí? Y aquí, ¿ves? Si en todo caso vemos que el útero necesita ayuda, entramos con lo que es la oxitocina. Dice, registre la cantidad de oxitocina por volumen de líquido endovenoso, ¿no? En gotas por minuto, cada 30 minutos cuando se utilice. Aquí está, oxitocina, 10 unidades, ¿sí? Que empezamos con 10 unidades. ¿Con cuántas gotas empezamos? Con 4 gotas, ¿sí? 4 aquí ponemos. Aquí lo está diciendo. ¿Gotas por minuto? 4. Con 10 unidades. Empezamos con 4, ¿sí? Y después vemos que las contracciones no son tan buenas que digamos, volvemos a ver los latidos cardíacos fetales. O sea, ¿cómo van los latidos? ¿Soporta todavía el feto este tipo de contracción? Pues ya está con la oxitocina. Entonces se dice cada 30 minutos, ¿sí? Tenemos que ir acentuando. Eso se llama la acentuación, ¿no? Si vemos que el feto soporta porque los latidos cardíacos están bien, la madre está bien, entonces aumentamos, ¿no? De esos 4 se convierten en 6 gotas por minuto. Por eso aquí te dice gotas por minuto. Y valoramos nuevamente a la mujer. Ahí cuando se hace este tipo de acentuación, ya con la oxitocina, no la podemos dejar sola a la paciente, ¿cierto? Porque, bueno, pues el lútero de repente no soporta, no va a soportar de repente que esas contracciones aumenten, ¿no? O que el feto no soporte de repente, porque nosotros sabemos por teoría que cada vez que se produce una contracción, pues el flujo sanguíneo disminuye. Y como el flujo sanguíneo disminuye, disminuye también la oxigenación en el feto. Por eso no es recomendable, pues escuchar los latidos vertales cuando está, pues la contracción fuertísima, ¿no? Porque de hecho que nosotros sabemos que va a disminuir, ¿no? La contracción es tan fuerte, las arterias como que se juntan, o sea, como que se disminuye el grosor. Por lo tanto, pues no le pasa la cantidad suficiente de sangre y con ello, pues no pasa el oxígeno, porque sabemos porque la sangre lleva el oxígeno, ¿no? Por lo tanto, vamos a encontrar los latidos cardíacos disminuidos. Y eso es porque hay una contracción de por medio, ¿no? Entonces, cuando hacemos, cuando colocamos oxitocina, tenemos pues que estar pendiente de la paciente, valorando la paciente, y cada 30 minutos, que no dice, ¿no? Cada 30 minutos tenemos pues que irla valorando y colocando en este cuadrito, ¿no? Entonces, de esa manera nos damos cuenta, dice, con 4 minutos, con 4 gotas por minuto, la paciente pues soportó, la madre y el niño soportaron muy bien las 4 gotas por minuto. Cuando lo aumentamos a 6 o 8 gotas por minuto, ya pues empezó a disminuir los latidos fetales, entonces no está soportando él, ¿no? Por eso dan este cuadrito, para poderlo llenar y podernos dar cuenta de que si realmente la mujer y el niño soportan, ¿no? El goteo. Y aquí en cuanto a las drogas, ¿no? Las drogas y funciones vitales, ¿no? Aquí, las funciones vitales, mira, nos está indicando cómo hay que llenarlo, ¿sí? Si es el pulso, ¿cómo lo tenemos que llenar? Pues con un, con una bolita, ¿no? Aquí, con una bolita, ¿no? Si es la presión arterial con flechas, o sea, por ejemplo, encontramos presión arterial 140 sobre 80, la flechita, ya va aquí, desde los 140 hasta los 80, me está indicando que la mujer tiene esa presión, ¿ya? 14 sobre 8. Si en todo caso encontramos, no, tiene 120 sobre 70, aquí empezamos en el 20, 120, la flechita, bajamos a tal 70. Entonces, de mirarla nomás, ¿no? La presión está 120, 70, ¿sí? Voy a quitar, pues, el dibujito, ¿sí? y la temperatura que va aquí, temperatura 36.5, temperatura 36, cada vez que nosotros la valoremos, vamos a ir anotando, recuerden que esto va por hora, este solamente es una partecita, ¿no? Cuando miramos el partorama en su totalidad, vemos que están las horas, como la que le hemos pasado ya a la anterior diapositiva, ¿no? Dice, registrese cualquier droga adicional administraba inclusive líquidos, ¿sí? Aquí, alimentos alimentados y líquidos endovenosos, ¿sí? ¿Qué le administramos? De repente, le pusimos, ¿no? Cloruro de sodio, pues, LNA, ¿sí? Mayormente estamos enfocados aquí en este, en lo que es las funciones vitales, presión arterial, pulso y temperatura, es lo que mayormente miramos aquí en este cuadrito, ¿sí? Dice, pulso, registrese cada 30 minutos, registramos el pulso con una bolita, si la presión arterial va así, ¿no? Entonces, el pulso tiene que ir en una bolita para poderlo diferenciar. Entonces, encontramos 70 pulsaciones por minuto, hacemos una bolita, encontramos 80 pulsaciones por minuto, hacemos una bolita, ese es el pulso. Diferenciado totalmente de lo que es la presión arterial, porque va con flecha, flecha para arriba y flecha para abajo, ¿sí? Y la temperatura, sí, la temperatura con una T nos indica qué temperatura, y ya está, ¿sí? Dice, la presión arterial registre cada 4 horas con punta de flecha, lo que ven en este dibujito de acá, con puntas de flecha. Entonces, nos damos cuenta aquí, por ejemplo, si la presión arterial se dispara. Podemos, aquí, siento una mujer que entró con 4 centímetros de dilatación, y yo veo la flechita que empieza en 120, yo digo, pues ha entrado con 120, y veo que termina en 80, entró con 120, 80, porque la flechita me lo está diciendo. Pero ha pasado, pues, 6 horas, la mujer está con 8 centímetros de dilatación, y yo veo aquí en este diagrama que la flechita empezó en 16 y terminó en 100. Uy, de lo que empezó aquí en 12 y terminó en 8, acá, empezó 16 y terminó en 10. O sea, la presión se está disparando, o sea, de mirarla nada más, ¿no? Mirarla nada más, el numerito está aquí, por eso nos dice que este partograma, este diagrama, es de ojo, es de ojo nada más, miramos y ya está, ¿no? Bien, nos sirve, como dice, pues tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas, ¿no? El hecho de, este, de usar este partograma. Y aquí están lo que es, lo que es orina, todo lo referente a orina, ¿no? Si encontramos en orina, proteínas, tono y volumen, porque esto es probablemente para de preclancia, ¿no? Proteínas en orina, de repente la paciente que está preclántica, pero está controlada. O sea, de repente, han indicado, pues, un chance para un trabajo de parto, ¿no? Normal. Y vemos cuántas proteínas ha tenido, cuánto de acetona, cuál es el volumen, y lo anotamos aquí. ¿No? Y aquí está realmente, miren, todo lo que es el partograma de la O modificada, ¿no? Lo que hemos ido viendo partecita por partecita, ¿no? Y aquí esta parte de lo que es el descenso, ¿no? No le he podido sacar, a ver, aquí creo, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde está? Para poderles indicar de lo que, lo que es el descenso cefálico, ¿no? O sea, yo les he dicho que lo que es la dilatación tiene que ir también avanzando con lo que es el descenso de la presentación, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el trazo con un cerito? Por ejemplo, empieza con 4 centímetros, ¿sí? Y la presentación está, pues, en menos 3. ¿Cómo le ponemos un cerito? Empezó con 4 centímetros y la dilatación está en 3. Un cerito aquí. Mientras la dilatación sube, la presentación tiene que bajar. Si hay un aumento de la dilatación, o sea, que se abre el cuello interino, la presentación tiene que ir en bajada, ¿no? Porque se tiene que acercar a lo que es el canal vaginal, ¿sí? Entonces, sigue avanzando. Está con 6 centímetros de dilatación. Estoy aquí. Empezó aquí, con 4. Estoy aquí, con 6. Yo voy jalando la línea para ir formando mi línea de alerta, ¿sí? Empezó con 4. La vuelvo a valorar a lo que es una hora, ¿no? Y la encuentro aquí. La encuentro aquí, con 6. ¿Sí? Y la presentación empezó aquí, en 3. Entonces, si la dilatación ha avanzado a 6, la presentación que estaba en menos 3 tiene que ir bajando y ponerse en 2. ¿Sí? En menos 2. Quedó aquí. Mientras esto va en bajada, la dilatación va en subida. ¿Sí? ¿Y cómo lo ponemos en la presentación? Con esto, con un 0. Con una bolita, con un 0 abierto, ¿no? Lo contrario al pulso, el pulso es ese tipo de bolita cerradita. Miren, miren aquí este trazo. Es 0. ¿Sí? En este cuadro van juntos. Miren, en este mismo cuadro de lo que es este dilatación y descenso, aquí van juntos. Empieza la dilatación también evalúo descenso de la presentación. ¿Sí? Empezamos aquí. 4. También empezamos el descenso de la presentación ahí mismo, porque hemos hecho, hemos evaluado, ¿no? Hemos evaluado y hemos encontrado 4 centímetros al mismo tiempo que hemos visto a qué altura de presentación está según los planos de Hodge o según Lee. Está en menos está en menos 4, está en menos 3, está en menos 2, está en 0. O de repente avanza, avanza y avanza en más 4, ¿no? Y llega a más 4. Entonces, tienen que ir a la par, tienen que ir juntos. La dilatación y lo que es la presentación fetal. ¿No? No es nada difícil. Y aquí uno dice, pues se puede evaluar por palpación abdominal también, ¿no? Referido a la parte palpable de la cabeza dividido en 5 partes que corresponden a la mano que explora. Aquí es donde vemos, comparamos con lo que es la maniobra de Leopold, ¿sí? Por encima del pubis, ¿sí? Se puede registrar como un círculo aquí, este círculo que nos está indicando. Entonces, introducimos nuestros 5 dedos, por eso se habla de 5 quintos, se habla de 3 quintos, se habla de 2 quintos, ¿no? Porque podemos hacerlo también por palpación abdominal, pero mayormente nosotros lo hacemos por el tacto vaginal, ¿no? Por el tacto vaginal agarramos y estamos acostumbrados a manejar lo que es los planos de Hosh, ¿no? Y decir, pues está en el cuarto plano de Hosh, está en el tercero, está en el segundo plano de Hosh, o decir, está menos 4, está menos 2, está menos 3, ¿sí? Eso es lo que se me pasaba, se me pasaba realmente, ¿no? Bueno, pues aquí llegamos ya, el partograma en sí final. ¿Quién lo atendió? Mire, parto atendido por la fecha, la hora, ¿no? Y aquí un montón de cosas que son nuestras, o sea, de la persona que atendió. Y el tiempo, acababa el tiempo, ¿no? El primer periodo cuando duró el segundo periodo y el tercer periodo. El primer periodo se refiere, pues, a las contracciones. El segundo periodo es el expulsivo, ¿no? Y sabemos que el segundo periodo es el expulsivo y el tercer periodo que ya sabemos porque es el alumbramiento, ¿no? Entonces, todo aquí va registrado en este partograma. La persona que lo llenó, la persona que atendió el parto, o a veces dos, o sea, pueden haber dos ostetras en ese momento que se produjo, pues, la tensión del parto. Por lo tanto, van a ir, pues, los dos nombres correspondientes, ¿sí? Y esta línea que ha sido, pues, ya les he dicho, este parto, perdón, este partorama ha sido, pues, modificado por la Organización Mundial de Salud, donde nos ha puesto, pues, lo que es la línea de alerta, la línea de acción, ¿no? Con lo referente a lo que nos indicaba Frigma, que Frigma nos indicaba, pues, la fase latente y lo hacía, pues, como si fuera, como la curva, ¿no? La famosa curva de Frigma, ¿no? Entonces, aquí ha sido, pues, modificado con lo que es la línea de alerta y la línea de acción y nos ha dado, pues, ciertas recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, ¿no? ¿Ven? Como ven, no es nada difícil llenar este partograma y aquí están, pues, algunas recomendaciones de la Organización Mundial de Salud del año 2013 donde fue modificado el partograma. Dice, se recomienda el partograma de la fase activa, aquí no, dan las recomendaciones, con una línea de acción de cuatro horas para monitoreo del avance del trabajo de parto, ¿sí? Se recomienda realizar un tacto vaginal a intervalos de cuatro horas para valoración de rutina e identificación de la prolongación del trabajo de parto activo. Una vez que esté activo y así es, nos recomienda a la hora, ¿sí? Para las mujeres con bajo riesgo se recomienda administrar líquidos por boca e ingerir alimentos durante el trabajo de parto. Lo que no hacían, ¿no? No, no puedes comer porque te puedes vomitar, sin embargo, la hora no lo recomienda, pero con las mujeres bajo riesgo, o sea, las mujeres que están, ok, en este caso adolescentes, ¿no? Se recomienda administrar líquidos por boca e ingerir alimentos durante el trabajo de parto. ¿Qué lo recomienda? Por supuesto que no vamos a dar, pues, un tipo de alimento pues pesado o bastante, ¿no? Mayormente es poquísimo porque a veces las mujeres dicen tienen dos, tres días que están, pues, adoloridas y que no han comido. Se recomienda alentar la movilidad y adoptar una posición erguida durante el trabajo de parto en las mujeres de bajo riesgo. O sea, la movilidad, que se movilicen, ¿no? No se recomienda para nada que la paciente esté echada en cama todo el día, o sea, cuando está en las contracciones. Al contrario, ¿no? Se recomienda que ella, pues, camine, que ella tome la posición que quiera. Se recomienda el acompañamiento continuo durante el trabajo de parto para mejorar sus resultados, ¿no? que es bueno que la paciente esté acompañada. No se recomienda realizar enema para reducir el uso de la conducción de enema, ya no se usa, ya. No está recomendable. O sea, no hay casos en que haya beneficiado para nada la conducción del trabajo de parto. O sea, no hay ningún beneficio. Por lo tanto, ¿para qué poner el enema? No tiene caso. Dice, se recomienda el uso de oxitocina solo para el tratamiento de la prolongación del trabajo de parto. O sea, una vez que se ha detectado que hay prolongación del parto, recién se recomienda el uso de la oxitocina. No es para otra cosa. No es que la mujer a veces nos dice y nos pide que ya salga el bebé, que ya salga el bebé y nosotros le pongamos la oxitocina. No está así. Aquí la recomendación es siempre y cuando haya un trabajo de parto prolongado y que nosotros hayamos hecho la evaluación del caso. O sea, es un cuello que maduro, es un cuello que está dilatando y que simplemente necesita una pequeña ayuda nada más. Dice, se recomienda el uso de la aniotomía y oxitocina para el tratamiento de la prolongación confirmada del trabajo de parto. ¿Sí? No se recomienda el uso del misoprostol oral para la conducción de trabajo ni ninguna otra sustancia. Solamente se recomienda la oxitocina nada más como acentuación del trabajo de parto. No se recomienda la oxitocina como en una fase latente, por ejemplo. No, lo está recomendando a partir de una fase activa, a partir de unos cuatro centímetros para adelante en la que si la mujer ya llegó a los cuatro centímetros porque ya entró en un franco trabajo de parto y por lo tanto ya no se puede paralizar y si se paraliza es porque necesita una pequeña ayuda y ahí es donde dice recomienda la aniotomía, romper las bolsas del líquido aniótico porque de esa manera ayudamos, de una u otra manera ayuda a que aumenten las contracciones, que haya un aumento de oxitocina y con ello pues también colocar la oxitocina endovenosa por goteo y que tiene que estar controlada cada 30 minutos hacer el control respectivo de esta mujer que está siendo pues acentuada con lo que es este medicamento oxitocina la venimos conociendo desde el momento en que pues entramos creo a estudiar obstetricia, ¿no? Bueno, pues esto es lo que les es bonito lo que es este partograma muy fácil de llenar y que nos permite pues a nosotros los obstetras o las obstetras identificar cualquier patología al ojo nada más el simple hecho de mirarlo nada más y que es un papel muy simple y muy fácil pues de llenado, ¿no? Entonces solamente para recordarles que tenemos que estar pues nosotros al día por decirlo así de alguna manera utilizar ese término, ¿no? Con lo que es el manejo de la atención del parto y el partograma según la OMS, ¿no? Lo que utilizamos hoy en día, lo que se utiliza a nivel mundial, ¿no? y también sobre todo estar siempre capacitándonos para no olvidarnos lo que es un trabajo de parto o cuánto dura realmente un trabajo de parto en una nuli, una primi o una multi, ¿no? Este, desde cuando comenzamos la fase y no perder la costumbre de hacer pues este, utilizar nuestro dedito para ver la dilatación o el borramiento, las presentaciones fetales, es tener al día lo que son los planos de Hodge, ¿no? Es muy importante eso y esto ni qué hablar, ni qué hablar de lo que es las maniobras de Leopold, ¿no? Esto es súper, súper conocido, usado en todo lo que son los controles prenatales a partir de lo que es las 28 semanas de gestación, ¿no? Pues bueno, pues aquí terminamos con lo que es este curso tan, perdón, curso no, con esta ponencia tan bonita e interesante. agradecerle por su presencia, por haberme escuchado, pues ya tendremos la ocasión de volvernos a reencontrar en unos segundos de estas materias muy importantes para lo que es la rama de la obstetricia. Muchísimas gracias por su atención y buenas noches.